Esta sesión plenaria que tiene justamente temas importantes, dictámenes en la agenda, así como el fin de debatir y votar las conclusiones del informe de la denuncia constitucional número 373 contra siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero vemos ya, Perla, la presencia del titular del Parlamento. Así es, Helen, 9 de la mañana con 59 minutos, transmisión en vivo del canal del Congreso. Y ya se encuentra en el hemiciclo principal de sesiones, en su ubicación presidiendo la mesa directiva de este Pleno de la Representación Nacional, el congresista Alejandro Soto Reyes, titular del Parlamento, para lo que va a ser esta continuación de la sesión del Pleno del Congreso que se inició ayer con importantes temas en agenda. Entonces, muy puntual, ya se está dando en breve inicio a esta sesión plenaria con la asistencia, con la presencia de los legisladores integrantes de los diferentes grupos políticos, quienes también ya se hacen presentes aquí en cada uno de sus escaños. Estamos ultimando detalles con sus asesores, los asesores de bancada, y vamos a escuchar al presidente del Congreso. Buenos días, señores congresistas. Se va a computar el quórum para dar inicio a la presente sesión. Señor regator. Señores congresistas, Miguel Grau Seminario. ¡Sí! Señores congresistas, sírvanse registrar su asistencia mediante el sistema digital. Señores congresistas, estamos pasando lista. Muy bien, Helen, entonces, de esta manera se ha dado inicio al registro de la asistencia en el tablero electrónico de los parlamentarios que conforman la representación nacional. Vamos a retomar, Helen, los temas que se abordarán hoy en esta sesión plenaria. Recordemos que el Consejo Directivo en una de sus últimas sesiones fijó tres horas de debate parlamentario para lo que va a ser hoy el debate y votación de las conclusiones de la denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Señores congresistas, estamos pasando lista. De esta manera, los integrantes de la representación nacional deben hoy debatir y votar las conclusiones de este informe final. Nos referimos a la denuncia constitucional 373 contra siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Este informe, recordemos, propone acusarlos e inhabilitarlos por diez años del ejercicio de toda función pública. Así lo acordó el Consejo Directivo del Congreso, conducido por el presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes. Esto se da en cumplimiento al procedimiento de acusación constitucional que establece el inciso H del artículo 89 del reglamento del Parlamento Nacional. Serán entonces tres horas de debate que van a ser distribuidas proporcionalmente entre todos los grupos parlamentarios, incluidos los congresistas no agrupados. Cabe indicar, Helen, que este informe final de la denuncia constitucional número 373 fue aprobado por la Comisión Permanente el pasado 26 de febrero y se nombró a la subcomisión acusadora ante el Pleno. Hay otras disposiciones también en el reglamento del Congreso como la que se precisa en el inciso K del artículo 89. Ahí se señala que durante las diferentes etapas del procedimiento de acusación constitucional, los denunciados pueden ser asistidos o representados por un abogado. Son entonces las consideraciones a tener en cuenta, Helen, para uno de los temas que están previstos a tratarse en la sesión plenaria de hoy según el acuerdo del Consejo Directivo que fijó tres horas de debate parlamentario para abordar las conclusiones de la denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Precisar además, Helen, que este es el segundo día de la semana en que la representación nacional se reúne en una sesión plenaria. En la víspera, la sesión del Pleno fue suspendida por acuerdo unánime de la Junta de Portavoces. que suspendió la sesión para hoy, dejando constancia que los acusados convocados para la sesión de la víspera, según el tema que se estaba tratando, serían notificados nuevamente para que puedan ejercer su derecho a la defensa. Este es para la reanudación de esta sesión plenaria. Estábamos observando también la presencia del primer vicepresidente del Congreso, el congresista Arturo Alegría, quien ya se encuentra en su ubicación para reanudarse en breve la sesión plenaria que fue suspendida el día de ayer. Y como bien ha indicado Perla, se han establecido tres horas del tiempo de debate que será distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios para ver este tema. Y vamos a escuchar entonces al titular del Parlamento. Han registrado su asistencia 105 señores congresistas, más Lizard Sabur y Montalvo. Palacio Guamán, Cutipa, con el curum reglamentario Aguinaga presente, con el curum reglamentario continúa la sesión del pleno del Congreso de la República. Señores congresistas, se encuentran en el recinto del Congreso los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes concurren en compañía de sus respectivos abogados para ejercer su derecho de defensa respecto de la denuncia constitucional 373. En tal sentido, se suspende la sesión por breve término para que ingresen a la sala de sesiones. Ha suspendido brevemente la sesión del pleno, en realidad se dice por breve término, para que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia puedan ingresar al recinto parlamentario al hemiciclo principal de sesiones acompañados de sus abogados. Y es que, como lo veníamos anunciando, entonces el pleno del Congreso va a debatir y va a votar el informe final que recomienda inhabilitar a estos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Este informe final fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y plantea acusar constitucionalmente a los magistrados Inés Tello, Aldo Vázquez, Imelda Tumialán, Humberto de la Aza, María Zavala y Guillermo Tornberry por una presunta infracción a la Constitución. Precisar además, Helen, que según el reglamento, para concretar la inhabilitación es necesario contar con dos tercios del número total de parlamentarios, es decir, 66 votos. La denuncia constitucional 373 fue aprobada por la Comisión Permanente el pasado 26 de febrero y justamente se nombró a la subcomisión acusadora ante el Pleno del Congreso. Y justamente en esta sesión de la Comisión Permanente del 26 de febrero, los titulares de la Junta Nacional de Justicia se presentaron ante los miembros de la Comisión Permanente con sus respectivos abogados, los señores Samuel Abad y Omar Cairo. De esa manera se cumple pues con el derecho a la debida defensa por parte de los titulares de la Junta Nacional de Justicia. Ha sido un proceso también que se ha seguido conforme establece el reglamento del Congreso. O sea, ha visto esta denuncia en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Se trata justamente de la denuncia contra siete miembros de la Junta Nacional de Justicia que propone acusarlos e inhabilitarlos por diez años del ejercicio de toda función pública. Están ingresando entonces, Perla, ya a los miembros de la Junta Nacional. Sí, así es, Helen. Y precisamente comentarte que para hacer uso de su derecho a la defensa, que se ha respetado en todo momento, en todo el proceso, primero en la subcomisión de acusaciones constitucionales y luego en la comisión permanente, pues se ha colocado una mesa aquí en la parte central, en una de las puertas, junto a las puertas del hemiciclo principal de sesiones para que ahí puedan ubicarse los miembros de la Junta Nacional de Justicia acompañados de su abogado defensor, en el caso de cada uno de ellos. Vemos ya que ahí están ubicándose y es precisamente como lo mencionabas tú para poder hacer uso del derecho a su defensa que lo norman nuestras reglas, tanto el reglamento del Congreso como también nuestra Constitución, en procedimientos como estos, en acusaciones constitucionales como estas. Y es por eso también la presencia de los parlamentarios integrantes de la representación nacional, quienes harán uso de la palabra durante tres horas. Se reanuda la sesión. La presidencia y la mesa directiva expresan su más cordial saludo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y a sus respectivos abogados. Señores congresistas, se va a dar lectura a la parte pertinente del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Señor relator de lectura. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 89. Procedimiento de acusación constitucional. Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política. El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas. Inciso I. Parte pertinente. El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional en un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución se adopta con la votación favorable de los dos tercios del número de miembros del Congreso sin participación de la Comisión Permanente, siguiendo el principio de razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento en su informe presentado el 27 de enero de 2004 y aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de enero del mismo año. En este caso, la aplicación de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata. Si un congresista solicitara como consecuencia de la pluralidad de denunciados que una acusación sea votada por separado, el Presidente accederá a su petición sin debate. Los acuerdos del Pleno que ponen fin al procedimiento sobre acusación constitucional o juicio político deben constar en resolución del Congreso. Señores congresistas, de conformidad con lo acordado por el Consejo Directivo en la sesión celebrada el primero de marzo del año 2024, el tiempo para el debate será de tres horas distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. Señor relator de lectura al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate, tres horas. Fuerza Popular, 36 minutos. Perú Libre, 20 minutos. Alianza para el Progreso, 18 minutos. Cambio Democrático Juntos por el Perú, 18 minutos. Bloque Magisterial de Concertación Nacional, 15 minutos. Renovación Popular, 15 minutos. Avanza País, 15 minutos. Podemos Perú, 15 minutos. Acción Popular, 13 minutos. Perú Bicentenario, 8 minutos. Somos Perú, 8 minutos. Se solicita a los señores portavoces alcanzar a la mesa la relación de oradores en el orden y por el tiempo en que harán uso de la palabra. Tiene la palabra la congresista Camones Soriano y Medina Meinaia hasta por 20 minutos en calidad de miembros de la subcomisión acusadora para que sustenten el informe aprobado por la comisión permanente y formulen en su nombre la acusación correspondiente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores congresistas y a todos los presentes en el pleno del día de hoy. Solicito, señor presidente, permiso para transmitir la presentación en PowerPoint. Autorizado. Señor presidente, voy a iniciar la exposición sobre el informe final del caso de la denuncia constitucional 373 sobre los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Respecto a la denuncia constitucional, debo decir que con fecha 10 de mayo del año 2023 fue presentada a través del área de trámite documentario del Congreso de la República la denuncia constitucional formulada por el congresista de la República Jorge Carlos Montoya Manrique. Contra la señora Imelda Julia Tumialán Pinto como presidenta de la Junta Nacional de Justicia, contra el señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos como vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, contra el señor Henry José Ávila Herrera como miembro de la Junta Nacional de Justicia, contra el señor Antonio Humberto de Laza Barrantes como miembro de la Junta Nacional de Justicia, contra la señora María Amabilia Zábala Valladares como miembro de la Junta Nacional de Justicia, contra el señor Guillermo Santiago Tomberri Villarán como miembro de la Junta Nacional de Justicia y contra la señora Luz Inés Tello de Ñeco como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Los seis primeros por la presunta infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3 y 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú y por la probable comisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, nobreamiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, regulados en los artículos 361, 376, 381, 395 y 399 del Código Penal respectivamente. Asimismo, la denuncia constitucional 373 también fue dirigida contra la señora Luz Inés Tello de Ñeco como miembro de la Junta Nacional de Justicia por la presunta infracción constitucional del artículo 156, inciso 3 de la Constitución Política Peruana que regula los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia y por la probable comisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, regulados en los artículos 361, 376, 381, 395 y 399 del Código Penal respectivamente. Asimismo, señor presidente, señores colegas congresistas, con fecha 10 de mayo del 2023, el oficial mayor del Congreso proveyó con la denuncia constitucional 373, slash 2021, guión 2026, que esta denuncia pase conforme con el inciso B del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República para su calificación a la subcomisión de acusaciones constitucionales. En la sesión de fecha 27 de mayo del 2023, señor presidente, dimos cuenta de su ingreso y se dispuso su pase para la calificación en estricta observancia de lo dispuesto en los literales A y C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Colegas congresistas, señor presidente del Congreso, sobre el informe de calificación debo referir que el día 9 de junio del 2023, en la 36ª sesión extraordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales, se aprobó el informe de calificación que declaró lo siguiente. Admitir a trámite por procedente la denuncia constitucional 373 que interpone la denuncia constitucional, perdón, que interpone el congresista señor Jorge Carlos Montoya Manrique contra Imelda Julia Tumialán Pinto, contra Alejandro Vázquez Ríos, contra Henry José Ávile Herrera, contra Antonio Humberto de Laza Barrantes, contra María Amabilia Zavala Valladares, contra Guillermo Santiago Tonberri, y todos ellos miembros de la Junta Nacional de Justicia por la presunta infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, y además contra la señora Lucinés Tello de Ñeco por la presunta infracción constitucional del artículo 156, inciso 3, de la Constitución Política, dado que dicha denuncia cumple con todos los requisitos regulados en los literales A y C del artículo 89 del reglamento del Congreso. Sobre el otorgamiento de plazo, refiero que mediante oficio número 178-2023-2024-ADP-CPI slash CR de fecha 22 de septiembre del año 2023, el oficial mayor del Congreso hizo de conocimiento de la Presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que la Comisión Permanente del Congreso en su sesión realizada el 22 de septiembre del 2023, luego de tomar conocimiento del informe de calificación de la Subcomisión respecto a la denuncia constitucional 373 y con la dispensa del trámite de sanción del acta, acordó otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final de conformidad con el primer y segundo párrafo del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso. Señor Presidente, sobre la delegación de la denuncia constitucional 373, en la segunda sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizada el martes 17 de octubre del 2023, se acordó por unanimidad delegar al congresista Esdras Ricardo Medina Minaya la denuncia constitucional 373. Sobre la notificación de los denunciados, mediante las notificaciones numeradas con 076, 077, 078, 079, 080, 081 y 082 DC-373 slash SCAC-CP-CR, todas ellas de fecha 19 de octubre del 2023, entregadas en dicha fecha y al día siguiente en los domicilios de los denunciados, se les corrió traslado de los siguientes documentos. Cada notificación, señor Presidente, señores colegas congresistas, adjuntaba lo siguiente, 1, copia simple de la denuncia constitucional 373 en 18 folios, 2, copia simple de los anexos de la denuncia constitucional 373 en 63 folios, 3, copia simple del proveído de fecha 10 de mayo del 2023 por el cual el señor Javier Ángeles Gilman, oficial mayor del Congreso de la República, dispone de conformidad con lo regulado en el artículo B, del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, que la denuncia constitucional 373 pase para su calificación a la subcomisión de acusaciones constitucionales, ese documento en un folio. 4, copia simple del informe de calificación que declara procedente en parte de la referida denuncia en 11 folios. 5, copia simple del oficio 022-2022-2023-SCAC-CP-CR dirigido al presidente de la comisión permanente por el cual se remite el informe de calificación de la denuncia constitucional 373 en dos folios. 6, copia simple del oficio 0178-2023-2024-ADP-CP-CR remitido por el oficial mayor del Congreso de la República donde comunica el plazo de 15 días hábiles otorgado a la subcomisión por la comisión permanente. Este documento en dos folios. En total, señor presidente, señores colegas congresistas se adjuntaron todos estos documentos en cada notificación en la cantidad de 97 folios conforme al detalle descrito en el párrafo precedente. Adicionalmente, en la notificación se les precisó la dirección web donde podían acceder a la denuncia 373 en su totalidad. En cada una de las notificaciones, señor presidente, se les otorgó a cada uno de los denunciados un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos conforme a los cargos obrantes en autos. Sobre los descargos, refiero que con fecha 26 de octubre del 2023, los denunciados presentaron sus descargos por escrito, copia de los cuales fueron remitidos al señor congresista delegado Esdras Medina Minaya el día 2 de noviembre del 2023 con oficio 116-2023-2024-SCAC-CP-CR. Sobre el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, mediante oficio 242-2023-2024-ERMM-CR recibido con fecha 16 de noviembre del 2023, el congresista delegado Esdras Ricardo Medina Minaya remitió el informe de determinación de hechos y la evaluación de la pertinencia de pruebas y o indicios. Como consecuencia de ello, en la quinta sesión extraordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales de fecha 21 de noviembre del 2023, se dio cuenta y se aprobó dicho informe con los aportes de la señora congresista Patricia Juárez Gallegos, donde se determinan los hechos de la investigación y se admiten los medios probatorios ofrecidos en la denuncia constitucional 373 y los ofrecidos además por los denunciados. Posteriormente, señor presidente, señores colegas congresistas, mediante oficio 284-2023-2024-ERMM slash CR de fecha 30 de noviembre de 2023, el señor congresista delegado remitió un nuevo informe de determinación de hechos y evaluación de la pertinencia de pruebas y o indicios, teniendo en cuenta en consideración los aportes de la señora congresista Patricia Juárez Gallegos, realizados durante la quinta sesión extraordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales, el mismo que fue puesto en conocimiento de los señores congresistas integrantes de la subcomisión a través del oficio circular 021-2023-2024-SCAC-CP-CR. Señor presidente, sobre la audiencia realizada en la subcomisión de acusaciones constitucionales, indico que se procedió a citar a las partes y a todos los testigos ofrecidos para el desarrollo de la audiencia, la misma que se llevó a cabo el día 15 de diciembre del año 2023. Se notificó a los denunciados para la realización de audiencia mediante notificaciones numeradas con 132, 133, 134, 135, 136, 137 y 138-DC-373-SC-CP-CR de fecha 11 de diciembre de 2023, programando la audiencia única de la denuncia constitucional 373 en la Sala Grau del Palacio Legislativo del Congreso de la República para el día 15 de diciembre de 2023, fecha en la que se expuso la defensa técnica de los denunciados y los testigos del denunciante. Al término de la sesión del 15 de diciembre de 2023, la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales señaló que el congresista delegado tenía un plazo de cinco días hábiles para presentar el informe final, el cual, plazo que se computaría a partir del día siguiente de recepcionada las respuestas de parte de los denunciados. Con fecha 31 de enero del 2024, los denunciados presentan un escrito donde recusan al señor congresista delegado Esdras Ricardo Medina Minaya, el mismo que ha expuesto en conocimiento de este y los demás integrantes de la subcomisión. El día 13 de febrero, el congresista delegado absuelve el traslado de dicho escrito de recusación. Finalmente, durante la décimo tercera sesión ordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales de fecha 16 de febrero del 2024, se resolvió declarar improcedente la recusación del señor congresista delegado por los argumentos expuestos durante la sesión y a continuación se aprobó el informe final de la denuncia constitucional 373. Sobre el informe final, señor presidente, con fecha primero de febrero del 2024, el señor congresista delegado presentó el informe final precisando la propuesta de sanción el 5 de febrero, concluyendo lo siguiente. Primero, acusar a la señora Imelda Julia Tumialán Pinto, presidenta de la Junta Nacional de Justicia por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3 y 139, inciso 3 de la Constitución y como sanción la inhabilitación en ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Segundo, acusar al señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3 y 139, inciso 3 de la Constitución y como sanción la inhabilitación en ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de nuestra Constitución. Tercero, acusar al señor Henry José Ávila Herrera, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3 y 139, inciso 3 de nuestra Constitución y como sanción y como sanción la inhabilitación en ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Cuarto, acusar al señor Antonio Humberto de la Aza Barrantes, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3 y 139, inciso 3 de la Constitución y como sanción la inhabilitación en ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de nuestra Constitución Política. Quinto, acusar a la señora María Amabilia Zavala Valladares, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3 y 139, inciso 3 de la Constitución y como sanción la inhabilitación en ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Sexto, acusar al señor Guillermo Santiago Tomberri Villarán, miembro de la Junta Nacional de Justicia por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3 y 139, inciso 3 de nuestra Constitución y como sanción la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política Peruana. Y finalmente, acusar a la señora Luz Inés Tello de Ñeco, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional del artículo 56, 156, inciso 3 de la Constitución y como sanción la inhabilitación en ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política Peruana. Señor Presidente, señores colegas congresistas, el referido informe fue aprobado en la décimo tercera sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales celebrada el día 16 de febrero del presente año con 14 votos a favor, dos votos en abstención y cuatro votos en contra. Con fecha 20 de febrero del año 2024 mediante oficio 270-2023-2024-SCAC-CP-CR, se remitió al informe final aprobado debidamente suscrito a la Comisión Permanente. Con fecha 26 de febrero del año 2024 se realizó la sesión de la Comisión Permanente donde se expuso el informe final y los abogados de los denunciados hicieron uso de la palabra para exponer sus argumentos de hecho y de derecho. De igual forma hicieron uso de la palabra los denunciados Algo Alejandro Vázquez Ríos y Antonio Humberto de Laza Barrantes. En esta etapa, señor Presidente, solicito se le ceda el uso de la palabra al congresista delegado señor Esdras Ricardo Medina Minaya a efectos que exponga los argumentos de fondo del informe final aprobado. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Esdras Medina Minaya. Gracias, señor Presidente. Buenos días, señor Presidente. Buenos días, colegas congresistas. A través de usted, señor Presidente, saludar a todos los peruanos en cumplimiento del acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso en el que fui designado, paso a sustentar el informe final de la denuncia constitucional 373. Análisis jurídico de la denuncia constitucional 373. En primer lugar, la cuestión a ser decidida versa únicamente sobre el extremo de la denuncia de la infracción a la Constitución, específicamente al inciso 3 del artículo 156 y el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución. El artículo 156 6 inciso 3 de la Constitución, podemos decir, una primera cuestión trata acerca de la naturaleza del límite superior etario o de edad de 75 años. De los medios probatorios actuados, se tiene que dicho límite superior etario o de edad, fue considerado únicamente por los integrantes de la Comisión Especial para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, artículo 156 de la Constitución, quienes así lo expresaron en la audiencia pública realizada el 15 de diciembre del 2023, donde de manera inequívoca e inobjetable se pronunciaron sobre dicho requisito como una condición de entrada o acceso y como una condición de permanencia en acatamiento de la fórmula constitucional que de manera expresa establece para ser miembro, lo cual implicaría que si un miembro de la Junta Nacional de Justicia se encuentra fuera de los rangos etarios o de edad señalados, constitucionalmente pierde dicha condición. No resulta atendible la interpretación realizada por la resolución 224-2020 de la Junta Nacional de Justicia, pues ella tejiversa la misma literalidad del texto constitucional en cuestión. Es más, si se considera únicamente como condición de entrada, ello tendría como consecuencia absurda que el constituyente usa fórmulas jurídicas complejas y oscuras para decir que se trata también de una condición de permanencia. De este modo, lo que hizo la resolución 224-2020 de la Junta Nacional de Justicia fue reducir el ámbito semántico normativo del texto constitucional, generando así un favorecimiento para uno de sus miembros. A manera de ejemplo, obsérvese el numeral 5 del artículo 156 de la Constitución que dice no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso. En este caso, puede ocurrir que si bien un candidato al momento de ser elegido no tenía sentencia condenatoria firme por delito doloso, pero si luego de tal hecho ocurre, entonces, ello tiene como consecuencia de que deba dejar de ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y ello, porque la condición del numeral 5 es condición de entrada como de permanencia. Del artículo 139, inciso 3 de la Constitución, una segunda cuestión es si la Junta Nacional de Justicia actuó conforme con la Constitución al emitir la resolución 224 2020 Junta Nacional de Justicia de fecha 23 de octubre del 2020. Al respecto, debe estarse a que los procedimientos administrativos son, por lo general, respuestas a cada determinación a cada son respuestas a determinadas peticiones por parte del ciudadano. En el presente caso, la mencionada resolución administrativa resulta ser el pronunciamiento respecto de un caso que tuvo pronunciamiento alguno, ya que no se inicia a pedido de la propia interesada Luz Inés Tello de Ñenco ni de alguna instancia administrativa de la Junta Nacional de Justicia, sino que por el contrario, según la propia resolución, es a iniciativa del señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos en su calidad de presidente de la Junta Nacional de Justicia, siendo que en el mejor de los casos dicha iniciativa debió dar origen a un procedimiento administrativo de vacancia en el cual se emitiría la cuestionada resolución 224-2020 Junta Nacional de Justicia. Así tenemos que esta resolución no se origina en un procedimiento administrativo que garantiza la constitución bajo las normas del debido procedimiento, sino que aparece como un acto oficioso del presidente de la Junta Nacional de Justicia y sus miembros integrantes que la suscriben y en cuya responsabilidad es solidariamente compartida. En tercer lugar, otra cuestión son los efectos de la juramentación del cargo, es decir, si el hecho de haber jurado en el cargo indicando el periodo del mismo implica alguna vinculación sobre el periodo de permanencia. Al respecto, debemos tener presente que cada miembro de la Junta Nacional de Justicia es responsable de cumplir con los requisitos del artículo 156 de la Constitución. Responsabilidad de cada miembro y de los demás integrantes del colegiado. Así, por ejemplo, si un miembro legítimamente elegido con posterioridad a su juramentación llega a tener una sentencia condenatoria firme por delito doloso, entonces debe dejar de ser miembro de la Junta y en ello no tiene ninguna relevancia el hecho de la juramentación. en cuarto lugar debe señalarse que en una adecuada interpretación del artículo 156 la Constitución tiene la forma de una doble condicional, es decir, que sólo se es miembro de la Junta Nacional de Justicia si y sólo si se cumple copulativamente cada una de las condiciones señaladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de tal forma que si se deja de cumplir 1 entonces se pierde la calidad de miembro de la Junta Nacional lo cual resulta ser aplicación del argumento a contrario censo. Finalmente sobre la cuestión de si la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir tiene facultades para interpretar la Constitución en forma vinculante debemos señalar que no es así esta entidad no tiene ninguna prerrogativa para interpretar vinculantemente ni la ley ni la Constitución siendo que tales acciones son propias del Poder Judicial y en especial del Tribunal Constitucional en el extremo que toca propiamente acerca de la Constitución asimismo la interpretación de la Constitución es una competencia exclusiva del Tribunal Constitucional por lo tanto ninguna autoridad que también la señora Cintia Shenji Zulay que suscribe el informe 001381-2020 servir del 9 de diciembre emite su informe del 2022 vísperas del cumpleaños de la señora Luz Inés Tello de Ñenco quien el 10 de septiembre del 2020 cumplía 75 años durante los actos probatorios y de investigación de la presente denuncia constitucional del decreto 373 se han advertido evidencias de la posible comisión de ilícitos penales que involucrarían al señor Juan Carlos Cortés Carcelén actual secretario general de la Junta Nacional de Justicia en relación con los integrantes del pleno de dicha institución en especial con el señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos quien fuera presidente de la Junta Nacional de Justicia actual vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia al momento de la designación del señor Cortés Carcelén como secretario general de la Junta Nacional de Justicia dado que éste habría laborado como consultor para la comisión especial lo cual implicaría su participación en la evaluación y desarrollo de los exámenes para los postulantes que en su momento resultaron elegidos lo cual de suyo implicaría un grave conflicto de interés ya que ningún funcionario puede elaborar en un proceso de evaluación y selección y luego resultar funcionario de confianza de sus evaluados además de cometerse presuntamente los delitos de colusión y tráfico de influencia entre otros tipos penales lo cual debe ponerse a conocimiento del Ministerio Público para los efectos del no aforado recomendándose a la subcomisión de acusaciones constitucionales se inicie se inicie el procedimiento respectivo de los aforados según las informaciones advertidas en la audiencia a propósito de las declaraciones de los testigos José Luis Lecaros Cornejo doctor Walter Gutiérrez Camacho y doctor Ernesto Blume Fortini señor presidente antes de dar mis conclusiones le pido autorización para que se pueda ver algunos videos autorizado señor presidente en primer lugar la parte pertinente de la declaración testimonial del doctor José Luis Lecaros Cornejo ante esta subcomisión de acusaciones y también ahora ante el pleno y tambiénèo evidente en el pleno Para que diga el testigo, ¿considera que la Constitución Política del Perú, en el numeral 3 del artículo 156, establece que el requisito es para acceder y no para ser miembro? Pero, evidentemente, la Constitución dice que para ser miembro, contra el censo, el que no tiene requisitos, o sea, el que tiene menos de 45 o más de 75, no puede ser miembro. De modo que el requisito constitucional es para ser miembro, o sea, permanecer en la Junta. Y les pongo un ejemplo. La propia Constitución dice que para ser postular al Congreso, se requiere ser peruano de nacimiento. Un señor que es peruano de nacimiento, postula al Congreso, esto sale elegido y jura por cinco años. Pero resulta que a los dos años, el nacionalista suícito, belga o ruso, o japonés, y renuncia a la nacionalidad peruana, evidentemente, inmediatamente se cese en el Congreso, deja de ser congresista, porque han desaparecido unos requisitos que la Constitución dice para postular al Congreso. Él no podría decidir, señor, yo cuando postule era peruano y he jurado por cinco años, me quedo en el Congreso. Eso sería, pues, ilógico. Entonces, bajo ese argumento, bajo ese argumento, es que, tanto en la Comisión como ahora, me ratifico en el sentido que, de acuerdo a mi opinión, la señora Inés Tello de Ñeco debió cesar a los 75 años. Muchas gracias. Así mismo, ante otra de las preguntas, el doctor Lecaros Cordejo también precisó lo siguiente. Como profesional y jurista de amplia trayectoria, ¿cómo interpreta el requisito del artículo 156, numeral 3 de la Constitución? Se refiere al de la edad, ¿verdad? Sí, como ya lo he dicho, pues, ese es un límite para ejercer la función. Es decir, el que cumple 75 años tiene que cesar. Yo podría ponerle como ejemplo, ¿no? Un magistrado en la Corte Suprema es nombrado, teóricamente, por siete años, porque los siete años tienen que ser ratificados en su numeramiento hasta que se ratifique. Si al tercer año cumple 70 años, tiene que cesar, porque cumplió, pues, el límite de edad. No puede decir, a mí me han nombrado por siete años, porque mi ratificación recibe a los siete años, y por tanto me quedo, pues, hasta los 74 años. Eso no tiene sentido. Gracias, doctor. Por último, con relación a los informes de servir para la selección de postulantes a la Junta Nacional de Justicia, y si tiene la capacidad de interpretar la Constitución, el doctor José Luis Lecaros Cornejo declaró testimonialmente lo siguiente. Para que diga el testigo, ¿se utilizan los pronunciamientos o informes técnicos de servir para los concursos de alta a otros funcionarios del Estado? ¿Cuál es su comentario al respecto, doctor? Bueno, efectivamente, en el concurso para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, sí se utilizó hasta dos veces un informe de servir, en que se refería a los tres puntos que se daba, digamos, como verificación a los postulantes, no recuerdo si habían hecho el servicio militar obligatorio o que habían estudiado en colegio militar. Había un informe de servir, me parece que cuando el señor Cortés era presidente de servir, que decía que sí se les daba los tres puntos. Y en base a eso, al señor Falconi se le dio los tres puntos. Pero posteriormente, en forma inconsulta, y quiero aclarar que fue inconsulta porque la Junta jamás, la Comisión jamás acordó pedir un informe de servir, de pronto apareció un nuevo informe de servir, firmado por la nueva presidenta de servir, y por la nueva gerenta, que decía, contrario a lo que había dicho el anterior informe, que no se le tenía que aumentar los tres puntos. Y en base a eso, al señor Falconi, que había sido designado, se le quitaron los tres puntos y salió del ranking. Entonces, sí se utilizó. Pero es que esos los tres puntos del servicio militar obligatorio no están previstos en la Constitución. Es una norma interna, es una norma laboral. Entonces, obviamente, en eso sí servir tiene incidencia. Pero no para interpretar la Constitución. Jamás se le pidió a servir un informe interpretativo de la Constitución. Ese informe que mandó servir, como repito, inconsultamente, porque la Comisión jamás se acordó pedir ese informe, y de pronto apareció, extrañamente, ese informe, que se descalificó al señor Falconi. Era por asuntos netamente de ámbito laboral. Gracias, doctor. Señor Presidente, debo especificar y dar a conocimiento que las declaraciones son del expresidente de la Corte Superior de Justicia, que en ese momento era presidente de la Corte y miembro de la selección de los que los eligieron a la Junta Nacional de Justicia. Conclusiones y recomendaciones. De conformidad con el inciso D-6 del artículo 89 del reglamento del Congreso y en virtud del análisis realizado, el presente informe final concluye lo siguiente. Acusar a la señora Imelda Julia Tumialán Pinto, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3 de la Constitución. Sanción la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Acusar al señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3 de la Constitución. Sanción la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Acusar al señor Henry José Ávila Herrera, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3 de la Constitución. Sanción la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Acusar al señor Antonio Humberto de la Aza Barrantes, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3 de la Constitución. Sanción la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Acusar a la señora María Amabilia Zavala Valladares, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3 de la Constitución. Sanción la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Acusar al señor Guillermo Santiago Tomberri Villarán, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3 de la Constitución. Sanción la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Acusar a la señora Luz Inés Tello de Ñenco, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional del artículo 156, inciso 3, de la Constitución conforme a los fundamentos expuestos en el presente informe. Sanción la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Recomendar se remita al Ministerio Público para los fines de su competencia la posible comisión de ilícitos penales que involucrarían al no aforado señor Juan Carlos Cortés Carcelén, actual Secretario General de la Junta Nacional de Justicia, en relación con los integrantes del Pleno de dicha institución, en específico con el señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos, quien fuera presidente de la Junta Nacional de Justicia, al momento de la designación del señor Cortés Carcelén como Secretario General de la Junta Nacional de Justicia, dado que éste habría elaborado como consultor para la Comisión Especial, lo cual implicaría su participación en la evaluación y desarrollo de los exámenes para los postulantes que en su momento resultaron elegidos, que implicaría un grave conflicto de interés, además de cometerse presuntamente los delitos de colusión y tráfico de influencias, entre otros tipos penales adicionalmente. Recomendar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se inicie el procedimiento respectivo en relación a los aforados según las informaciones advertidas en la audiencia a propósito de las declaraciones de los testigos doctor José Luis Lecaros Cornejo, doctor Walter Gutiérrez Camacho y el doctor Ernesto Blume Fortini en relación a estos hechos recientemente advertidos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la señora Imelda Julia Tumialán Pinto para ejercer su derecho de defensa hasta por 20 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado. Buenos días, señor presidente del Congreso de la República. Señores congresistas, saludo cordialmente a cada uno de ustedes y acudo a esta sesión a fin de ejercer mi derecho de defensa personalmente y a través de mi abogado. Tengo la firme convicción que los valores y principios que una profesional del derecho debe aplicar en el ejercicio de la función pública están consagrados en la Constitución, los tratados sobre derechos humanos y la normativa vigente. Así lo he hecho a lo largo de mi vida personal y profesional, respetando y garantizando los derechos fundamentales de la persona, actúando con independencia, imparcialidad y donedad, transparencia, honestidad y responsabilidad en los cargos que he desempeñado en el Ministerio Público, en la Defensoría del Pueblo y en la actualidad en la Junta Nacional de Justicia, cargo al que accedí por concurso público de mérito. Respecto a la acusación constitucional que propone mi inhabilitación en el ejercicio de la función pública por 10 años, cuyo informe fue aprobado por la Comisión Permanente respecto a la permanencia de la señora Inés Teyodeñeco luego de haber cumplido los 75 años en la Junta Nacional de Justicia, existe una sola verdad. No he incurrido en una infracción constitucional. Hace casi 4 años, en octubre de 2020, cuando la Junta Nacional de Justicia emitió la resolución que ahora se cuestiona, se procedió interpretando jurídicamente los artículos 155 y 156, literal 3, de la Constitución. al disponer que el mandato de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia es de 5 años, el cual no puede ser limitado o interrumpido sin una causal expresa que lo permita. Para efectos de lo decidido por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, se realizó la consulta y se actuó conforme a lo señalado por la ley. Tal es así, que el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, recientemente ha hecho evidente esta situación. En el expediente 16-19-2023, proceso de amparo, al señalar que, y textualmente, el artículo 155 de la Constitución dispone que el mandato de los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia tiene una duración de 5 años, pero lo hace bajo la lógica de que dicho mandato se ejercerá dentro de unas coordenadas temporales fijas. Se trata del periodo 2020-2025. Asimismo, sobre las causales de vacancia, separación y cese, luego de analizar las 37 causales reguladas en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ninguna está relacionada a la edad de un miembro titular de la Junta Nacional de Justicia. Tal es así, que en la legislatura del 2023 se han presentado hasta cuatro proyectos de ley para regular la edad de permanencia de un miembro de la Junta Nacional de Justicia, lo cual evidencia las dudas interpretativas que existían y lo contradictorio que resulta concluir que se ha configurado una infracción constitucional. La Junta Nacional de Justicia ha venido desarrollando su labor con absoluta transparencia. El poder sancionador que ostenta se ha ejercido con estricto respeto de los derechos fundamentales de los investigados. Asimismo, nuestros procesos de selección y nombramiento, así como los de ratificación, se han llevado a cabo cumpliendo los estándares formales exigidos. Es decir, a lo largo de más de cuatro años, hemos venido cumpliendo nuestra misión constitucional con mucho esfuerzo, buscando siempre el interés del país que requiere instituciones sólidas en el sistema de justicia. Incluso he tenido el honor de ser presidente de la Junta Nacional de Justicia, cargo que he ejercido con absoluta responsabilidad durante el periodo 2023-2024. Finalmente, ante esta representación nacional y ante la ciudadanía expreso mi confianza en que la decisión que el Congreso adopte respecto a la acusación constitucional presentada por una infracción constitucional que en realidad no existe, también sea el reflejo de sopesar la trayectoria ética y profesional que ha caracterizado mi labor al servicio del país. por más de tres décadas en el ámbito de justicia y de la defensa de las personas más vulnerables. Señor Presidente del Congreso de la República, señores congresistas, mi defensa técnica la realizará el doctor Samuel Abad Yupanqui. Muchas gracias. Doctor Abad, tiene luz a la palabra. Muchas gracias, Presidente. Solicito autorización para poder compartir un PPT que cuenta con audios. Autorizado. Muchas gracias. También solicitaría, dado que representamos a cinco integrantes de la Junta Nacional de Justicia, nos permita unos minutos más para culminar la presentación y no estar reiterándolo en cada momento. Agradeceríamos que nos permita, señor Presidente. Unos minutos más. Doctor Abad, vamos a concederle el tiempo que usted necesite con cargo al tiempo que le corresponde a los demás patrocinados suyos. Usted, señor presidente, usa la palabra. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Venimos en representación de la doctora Emelda Tumialán y también de otros distinguidos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Aldo Vázquez, el doctor Antonio de la Aza, la doctora María Zavala y el doctor Guillermo Turnberry. Y esta presentación, lo que trata de sintetizar, son diez razones para no aprobar la acusación constitucional contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y básicamente por una sencilla razón. No existe, no existe infracción de la Constitución y por tanto solicitamos que esta acusación constitucional presentada no sea aprobada. Y quisiéramos comenzar con la siguiente inquietud, la siguiente interrogante. ¿Puede el Congreso de la República destituir o inhabilitar, inhabilitar a todos los integrantes de un órgano constitucional autónomo por no compartir su criterio interpretativo? ¿Puede el Congreso, si no comparte el criterio interpretativo de un órgano constitucional autónomo, puede decidir inhabilitarlos porque su interpretación es distinta? La tesis que vamos a sustentar es que no se puede. Y no se puede porque eso significaría, por ejemplo, que si no se comparte el criterio de una resolución de la Corte Suprema, si no se comparte el criterio de una resolución del Tribunal Constitucional, el Congreso de la República podría inhabilitar a toda la Corte Suprema y a todo el Tribunal Constitucional. Y eso significa afectar la autonomía y dependencia de los órganos de justicia. Por esas razones comenzamos con ese interrogante y lo que queremos indicar es sintetizar estas 10 razones que sencillamente justifican que no se apruebe esta acusación constitucional. Recordemos que el debate que se ha planteado por parte de la acusación es básicamente un tema. Se aduce que se viola la Constitución. Concretamente se dice que una resolución emitida hace cuatro años o casi cuatro años, la Resolución 224, que señala que el límite de edad es para el acceso, no para la permanencia, no se comparte ese criterio interpretativo y se dice que se ha violado la Constitución. Se dice también que se ha violado el debido proceso porque como consecuencia de que tenía la señora Inés Tello 75 años, debió seguirse el procedimiento de vacancia. Y como no se siguió, se señala que hay infracción de la Constitución. Vamos a evidenciar que realmente no hay ninguna infracción de la Constitución y que el acuerdo efectuado por la Comisión Permanente respecto al informe no tiene un sustento que justifique aprobar una acusación constitucional. ¿Cuáles son los argumentos del informe? Y aquí sintetizo algunos y los pueden ver en la diapositiva. Los argumentos del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobados por el Pleno son, primero, basarse en una interpretación literal de la Constitución respecto al límite de edad. Señalar además que la comisión que eligió a los integrantes de la Junta por unanimidad lo interpretó así. En segundo lugar, dicen que se debió iniciar un procedimiento de vacancia y que como no se inició, hay responsabilidad solidaria que involucra a todos los integrantes de la Junta. Agrega que la juramentación que se efectuó no tiene relevancia. Señala que si se incumple un requisito de la edad, 75 se pierde la calidad de miembro y termine indicando que Servir ni la Junta Nacional de Justicia pueden interpretar la Constitución. Y que como el informe de Servir fue elaborado por un economista, no tiene mayor relevancia, no tiene mayor valor. Vamos a demostrar por qué esos argumentos no son argumentos válidos, no tienen sustento jurídico. Y por eso desarrollaremos las 10 razones que demuestran que no existe infracción de la Constitución que justifique aprobar esta acusación constitucional. En primer lugar, la primera razón. En realidad lo que está ocurriendo con este debate es que la denuncia abre los ojos para ver un artículo de la Constitución. Solamente abre los ojos para ver el artículo que señala que para ser miembro de la Junta se requiere tener 45 y no mayor de 75 años. Abre los ojos y lee ese artículo. Pero cierra los ojos cuando ve otro artículo, el 155 que lo pueden ver en la diapositiva, que señala claramente que la Junta está conformada por 7 miembros seleccionados por concurso público. Seleccionados por concurso público no es un cargo de confianza. Hay un concurso público por un periodo de 5 años. ¿Quién lo selecciona? Una comisión especial integrada por 7 representantes. El Presidente de la Suprema, del Tribunal Constitucional, la Fiscal de la Nación, etc. ¿Qué significa eso? Que se ha privilegiado una interpretación aislada, literal, de un artículo y no se ha visto la Constitución en su conjunto. La Constitución no se puede leer a medias. La Constitución se lee en su conjunto. Si uno lee el artículo 156.3, que habla de la edad, con el artículo 155, que habla del periodo de la duración, llega a la conclusión que si alguien es elegido a los 74 años, tiene un mandato de 5 años porque así lo ordena el artículo 155. Es más, en una reciente sentencia, en el caso del señor Falconi, el propio tribunal actual señaló que la interpretación de la Constitución no puede ser literal. Hay que acudir a otros criterios como los que aquí se plantean y como los que fueron acogidos por la Junta Nacional de Justicia. En consecuencia, un primer argumento es que no se puede leer la Constitución con un solo ojo. Hay que abrir los dos ojos y leer la Constitución en su conjunto. En segundo lugar, no hay ninguna norma, ninguna norma, y eso no lo ha podido indicar, obviamente porque no existe el informe de la subcomisión, que diga que como consecuencia de cumplir 75 años, automáticamente se incurre en una causal de vacancia que justifica el cese de la integrante de la Junta Nacional de Justicia. No hay ninguna. Si se hubiera iniciado un procedimiento de vacancia sin ninguna norma, los miembros de la Junta estarían siendo denunciados o acusados por violar la Constitución, porque no hay norma que autorice vacar a una integrante porque tiene más de 75 años. no hay norma expresa y hay un derecho a permanecer en la función pública que está reconocido en la Constitución y toda lectura de un derecho tiene que ser restrictiva. Tercera razón, la juramentación fue por el periodo de cinco años, el periodo 20-25, 20-20-20-25. Invitamos a la señora Lucy. Si me permite un audio, por favor. Autorizado. Doctora Luz Inés Tello de Ñeco, Tello de Ñeco, juro usted por Dios y por la patria cumplir con las obligaciones que le impone su nombramiento como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2020-2025. Sí, sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria la premie o si no, le demanden. Vale decir, la juramentación fue efectuada por cinco años. Si hubiera hubiera habido consenso en la comisión especial que vía un concurso público pensaba que ella debía dejar el cargo a los 75 años, el juramento de ella no hubiera sido por cinco años, hubiera sido por ocho meses. Pero como demostraremos luego, el consenso mayoritario en la comisión especial fue que ella permanecía en el cargo hasta superando los 75 años. ¿Por qué? Porque la constitución no se lee a media, se lee en su conjunto y el mandato es de cinco años y aquí el señor Walter Gutiérrez, presidente entonces de la comisión especial, la nombró por el periodo de cinco años, no por ocho meses. Esa es la tercera razón. Sigamos. Tiene el uso de la palabra la presidencia. La cuarta razón sencillamente es que no se ha incumplido ningún requisito. El informe de la subcomisión dice que se había incumplido algún requisito, pero como hemos evidenciado a partir de una lectura integral de la constitución, el límite de los 75 años es para el acceso, no para la permanencia que es por cinco años. No se puede comparar con el caso de los jueces, porque en el caso de los jueces hay una norma expresa que dice que cesan a los 70 años. Y además, en el caso de los jueces no los nombran por cinco años, los nombran permanentemente. Entonces, cualquier comparación que se haga con jueces o con fiscales respecto a los integrantes de la Junta no es una interpretación válida, porque los integrantes de la Junta no hacen carrera, los jueces hacen carrera judicial o carrera fiscal. Acá no hay una carrera de la Junta Nacional de Justicia son designados por cinco años y por eso el límite de los 75 años es para el acceso y no para la permanencia. Se ha dicho, y aquí va la quinta razón, que el informe de Servir no vale. El informe de Servir fue suscrito por una no abogada y no vale, por una economista. Eso no es exacto, porque el informe de Servir primero, ¿por qué se llama a Servir? Y ahí pueden ver la cita de la norma. A diferencia de la Comisión Especial, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y una norma expresa, la están viendo en la diapositiva, donde señala que la Junta Nacional de Justicia se encuentra bajo el régimen de la ley del servicio civil. La Junta Nacional de Justicia se encuentra bajo el régimen de la ley del servicio civil. Eso lo dice la ley. Eso lo dice la ley. Por eso se acudió a pedir una opinión de Servir, no es que sea algo discrecional o no, y es una posición institucional. Si me permite un audio adicional, señor presidente. Está autorizado. Por favor. Sí. El que está con el número cinco. Tiene el uso de la palabra la presidenta de Servir. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los miembros de la comisión. Gracias por la invitación y por el espacio para poder comentar acerca de los hechos que han descrito. Correctamente, la modificación de la Constitución que se realizó en el año 2019 agrega en este literal el que se pueda ingresar a una de las idades como la Junta Nacional de Justicia en una edad superior a los 70 años pues señala que puede ingresar de los 45 a los 75 años. Lo que justamente lo que viene después porque en este artículo de la Constitución se habla sobre el ingreso o ser miembro de la Junta Nacional de Justicia viene que la misma entidad estableció cuáles son estas causales de vacancia o de salida. Recordemos que ya el Tribunal Constitucional es diversa en la sentencia que ha establecido que la restricción de derechos la podemos hacer a través de normas expresas. Entonces cuando recurrimos a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia en su artículo 18 establece cuáles son las causales de vacancia o de salida de sus miembros y no admite en ninguna de ellas una referida al límite de edad o jubilación. Hace referencia a las mismas. En consecuencia no es una opinión de una funcionaria economista de servir es una opinión institucional. Esta sustentación fue efectuada en este Congreso en la Comisión de Justicia y el hecho que la funcionaria que haya emitido el informe haya sido economista no tiene mayor relevancia porque es una opinión institucional. El congresista Medina tampoco es abogado y ha emitido un informe con lo cual no tiene sustento decir que los informes no pueden ser elaborados por alguien que no es abogado. Esta es una posición institucional. La sexta razón es que las bases del concurso para acceder a miembros de la Junta Nacional de Justicia decían claramente y lo pueden ver en la diapositiva que los requisitos son para postular para postular al cargo no para permanecer en séptima razón. La séptima razón es que la resolución que se emitió el año 2020 nunca fue cuestionada. Estamos hablando de una resolución de hace casi cuatro años. Se está discutiendo hoy en el Congreso una interpretación de casi hace casi cuatro años. Ningún suplente la cuestionó, nadie la cuestionó. Si en su momento alguien la cuestionaba podía ir al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, nadie la cuestionó. Cuestionar algo, una decisión por un desacuerdo interpretativo en realidad no justifica una acusación constitucional porque es un tema de interpretaciones. Por eso reitero, si esto prosperara sería como permitir que la Corte Suprema si emite una resolución que tiene un criterio que no comparte el órgano político pueda ser inhabilitada y eso afecta a la autonomía e independencia de los órganos del Estado. En octavo lugar, la última sentencia del TC en el caso del señor Falconi que integra ahora la Junta Nacional de Justicia ha dicho expresamente lo que pueden ver en la diapositiva durante el concurso público de nombramiento y estoy leyendo el fundamento 59 de esa sentencia durante el concurso público de nombramiento se entendió que la elección correspondía al periodo 2020 y 2025 es decir, el actual Tribunal Constitucional ha entendido que la elección correspondía al periodo 2020 y 2025 es decir, no estamos hablando de periodos cortados y esto es bien importante porque la subcomisión de acusaciones constitucionales solo convocó a tres de los siete integrantes de la comisión especial precisamente aquellos integrantes que tienen una opinión o que han cambiado de opinión discrepante respecto a lo que estamos postulando la comisión estuvo integrada por siete integrantes no convocó a todos por eso hemos sustentado que aquí hay un problema de falta de imparcialidad en la subcomisión y de un problema de debido proceso porque la subcomisión ha debido invitar a los siete integrantes y no a tres y esto es bien importante ¿por qué? porque si me permite el siguiente audio señor presidente autorizado en la entrevista del integrante de la comisión especial Blume a la doctora Inés Tello un gusto tenerla en la comisión especial sobre todo conociendo su trayectoria y de llegar usted a ser miembro de la junta nacional de justicia con toda la experiencia vivida que usted tiene qué medidas tomaría en términos inmediatos concretos al asumir el cargo señor acá le hago una precisión no dentro de los siguientes ocho meses sino considerando que usted cumple el requisito para postular que es tener entre cuarenta y cinco años y setenta y cinco y una vez electa pues la ley no dice que tiene que cesar en un tiempo determinado sino al concluir su mandato entonces no se construye usted a los ocho meses sino en forma incondicionada un tiempo pero sí urgente qué medidas tomaría señor como pueden apreciar el integrante de la comisión especial señor blume fortini cuando tomó la entrevista al momento de seleccionar a la doctora en este ello reconoció que el periodo era de acceso no de permanencia el hecho que luego años después haya cambiado de opinión no me corresponde evaluar no nos corresponde evaluar lo que es un hecho y ahí está la información es que cuando la entrevistó sí pensaba que era por cinco años y no sólo eso si me permite un audio de más el integrante de la comisión especial el ingeniero Jorge Alba que no fue citado por la subcomisión y no fue citado porque pensaba distinto decía lo siguiente si me permite presidente este audio autorizado si ustedes revisan las entrevistas que hiciéramos en la evaluación de cada uno de los candidatos que habían pasado la valla por así decirlo ese tema salió a colación tanto el presidente del poder judicial como el presidente del tribunal constitucional trajeron ese punto y se estableció un diálogo en donde justamente la doctora Teyoneco presentó su posición y el entendido fue que tenía que cumplir los cinco años después de haber sido electa si fuera electa ¿no? entonces a mí me parece particular que ese tema bajo mi punto de vista debería cumplir los cinco años para los cuales juraron todavía no juramento por ocho meses en mi posición y como pueden apreciar el integrante de la comisión especial Jorge Álvar ex rector de la UNI no fue citado por la subcomisión de acusaciones constitucionales y eso a nuestro juicio evidencia una falta de imparcialidad solamente fueron citados aquellos que cambiaron de opinión y el presidente expresidente de la corte suprema el señor José Luis Lecaros que en efecto tuvo esa opinión en la comisión la tuvo pero no fue unánime fue una opinión aislada si él hubiera querido que esa posición prime debió dejarlo por escrito emitir su voto singular decir él es vocal sabía lo que son votos singulares no lo hizo es su opinión individual no es la opinión unánime de la comisión en consecuencia pensar que hubo una opinión unánime es la octava razón que justifica que no se apruebe esta acusación constitucional y si me permiten un paréntesis solamente recordar que el señor José Luis Lecaros fue sancionado por la Junta Nacional de Justicia la actual Junta Nacional de Justicia sancionó al señor José Luis Lecaros no voy a mencionar más sobre el particular pero solamente les indico eso que bueno se debió tomar en cuenta al momento de la citación la novena razón que justifica la novena razón que justifica que esta acusación no prospere es que no hay base legal para vacar una persona por el límite de edad no hay procedimiento establecido y vacar por razones de la edad terminaría siendo una suerte de discriminación por razón de la edad una interpretación constitucional como la que ha planteado la Junta no puede generar responsabilidades y finalmente la última razón es que este tema fue tan debatido interpretativamente que en este Congreso se plantearon varios proyectos de ley ahí se mencionan algunos de algunos distinguidos congresistas que reconocían que había duda y por eso presentaron proyectos de ley para aclarar el tema si no hubiera habido duda no hubieran presentado proyectos de ley finalmente concluimos señalando lo siguiente solicitamos que el Pleno no apruebe la acusación constitucional en primer lugar no existe infracción de la constitución hemos planteado 10 razones hay más pero hemos planteado 10 razones que justifican que no haya infracción constitucional no puede haber control político ante una discrepancia interpretativa que vulnera la autonomía e independencia de la Junta Nacional de Justicia hace años el 97 el tribunal tres magistrados del tribunal constitucional fueron destituidos por no compartir su criterio interpretativo y los tres magistrados de Elia Reborredo Aguirre Roque y Ray Terry luego fueron repuestos por la corte interamericana bajo el argumento que el criterio interpretativo no justifica una destitución una decisión de esta naturaleza afecta la institucionalidad es como si se destituyera o inhabilitar a la corte suprema o al tribunal constitucional por no compartir una interpretación y finalmente hay que evaluar el impacto de la decisión el impacto de la decisión de inhabilitar a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia cuyo quórum es de cinco miembros significaría que la Junta no puede funcionar y no puede cumplir sus labores en el ámbito de la justicia y en el ámbito electoral finalmente terminamos señalando señor presidente distinguidos congresistas el país requiere instituciones autónomas independientes y que la permanencia de la Junta Nacional de Justicia no puede depender de un debate de interpretaciones hay que avanzar para fortalecer la institucionalidad y por eso solicitamos que el pleno no apruebe esta acusación constitucional muchas gracias muy bien tiene la palabra el señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos para ejercer su derecho de defensa hasta por 17 minutos tiempo que lo puede compartir con su abogado si lo viene por conveniente muchas gracias señor presidente señor presidente del congreso de la república señores congresistas que la memoria eterna de don Miguel Grau a quien se rinde culto en este recinto al responder presente ante el llamado de su nombre inspire sus deliberaciones de hoy en torno al futuro de la Junta Nacional de Justicia órgano clave para la preservación de la independencia de poderes en el Perú para la independencia del sistema de justicia y para la preservación de la democracia el informe final aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales y en la comisión permanente del congreso al estar referido al criterio adoptado por los miembros del pleno de la Junta Nacional de Justicia en torno al rango de edad de sus miembros afecta la independencia y autonomía de los miembros de la Junta como ha sido dicho dado que se nos pretende sancionar por la discrepancia de opinión o de criterio en la resolución de una materia propia del autogobierno de la Junta Nacional de Justicia ello vulnera la independencia de este órgano constitucional autónomo en efecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre la independencia del sistema de justicia particularmente en relación con los agravios que puede sufrir desde el poder político la Junta Nacional de Justicia dado su carácter de órgano constitucional autónomo está investida de autonomía funcional y administrativa sin que ningún otro órgano del Estado puede interferir en sus decisiones salvo el control jurisdiccional y constitucional sobre las mismas así de acuerdo con el inciso con el inciso y del artículo segundo de la ley de su ley orgánica posee capacidad para su autorregulación en el marco de la misma ley bajo ese marco aprobó la resolución número 224 2020 que contenía un criterio interpretativo sobre el rango de edad de sus miembros el mismo que estuvo fundado en las opiniones técnicas de su oficina de asesoría jurídica y de la Autoridad Nacional del Servicio Civil como ha sido señalado sobre la violación del debido proceso en el marco del proceso generado por la denuncia constitucional 373 por supuesta infracción de los artículos 156 numeral 3 y 139 numeral 3 de la constitución de 1993 seguido contra los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia se presentó ante la presidencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales un recurso de recusación contra el señor congresista delegado Edras Ricardo Medina Minaya por haber incurrido de modo flagrante en adelanto de opinión respecto de las indagaciones que le habían sido encomendadas debe tenerse en cuenta que el congresista Edras Medina en su condición de miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos también había adelantado opinión sobre la materia que es objeto de la denuncia constitucional en cuestión al votar a favor y suscribir el informe final de esa comisión en relación a la moción 76 75 65 que recomendaba la destitución de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por la misma causa que es materia de esta acusación constitucional entre otras sobre el particular señalamos que se ha violado el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución al afectarse gravemente nuestro derecho a la observancia de un debido proceso así como el inciso 1 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que señala que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro carácter fin de la cita los miembros de la Junta Nacional de Justicia hemos formulado un amplio descargo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales nuestro abogado el doctor Abad ha señalado 10 de la casi veintena de argumentos que fueron presentados en su oportunidad prácticamente ninguno de ellos ha sido abordado en el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe consta de 51 páginas de las 51 páginas solo en media carilla se alude a nuestros argumentos para señalar que son repetitivos señor presidente se ha aludido también aun cuando no es materia de esta acusación constitucional a el supuesto o probable conflicto de interés en la designación del secretario general de la Junta Nacional de Justicia no abundaré sobre el particular señor presidente porque no es materia de esta acusación constitucional dejaré sentado solamente que el examen de conocimientos al que se alude fue un examen oral ante evaluadores entre los cuales no estuvo el secretario general de la Junta Nacional de Justicia que ha sido aludido señor presidente no obstante la abundancia de argumentos jurídicos pese a la contundencia de las razones pues debemos reconocer que hay una cierta voluntad que se ha manifestado en un sector del Congreso por la afectación al órgano constitucional del que somos parte no es casual que se hayan producido diversas iniciativas de modificación constitucional y legal en los últimos meses que buscan limitar la actuación de la Junta Nacional de Justicia sea reduciendo sus competencias sea rebajando el número de votos necesarios para su remoción sea procurando la salida de una de sus integrantes por mandato de ley no es producto del azar tampoco señor presidente que se hayan presentado en este poder legislativo hasta tres mociones que han perseguido la remoción inmediata de los miembros de la Junta sin proceso o aplicando procedimientos ad hoc y en todos los casos sin que esté previamente establecida la existencia de causa grave tampoco es una circunstancia fortuita que se hayan formulado por parte del mismo sector cuatro denuncias constitucionales contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia todas sustentadas en razones que podríamos concluir resultan banales o incluso abiertamente calumniosas como la supuesta presión de los miembros de la Junta al presidente de la Corte Suprema de Justicia para la emisión de un comunicado en ese escenario no hemos cesado en nuestros empeños por defender la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia porque tenemos la convicción que con ello defendemos también la institucionalidad democrática del país el silencio de muchos que no debieron callar ha sido suplido por voces lejanas como distantes a veces el territorio de la patria voces que cada día resuenan con más fortaleza son las de las tejedoras que abogan por igualdad democracia y esperanza es la asociación de víctimas del 9 de enero en Juliaca o los jueces en Puno o el colegio de abogados de Ayacucho son las voces que se alzan en las radios Cutibalú en el norte del Perú o en Onda Azul en el sur de nuestro territorio son los ciudadanos que caminan que tantas veces nos han dicho de muchas maneras resistan no decaigan en la defensa de nuestras instituciones a esas expresiones sentidas se han sumado múltiples voces locales destaco especialmente la voz moral de la conferencia episcopal peruana que por segunda vez ha emitido ayer un pronunciamiento en relación a la materia pero se han sumado además también voces de la comunidad internacional alguien puede suponer que este pequeño órgano constitucional autónomo pueda concitar pronunciamientos decididos de exponentes universales como el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde Ginebra o de la relatora de la ONU para la independencia de la justicia desde Nueva York si es que no nos asistieran razones válidas alguien puede creer en verdad que el secretario general de la organización de Estados Americanos o que los senadores Cardin y Cain líderes de la Comisión de Relaciones Exteriores o del subcomité para el Hemisferio Occidental del Senado de los Estados Unidos de América son parte de una confabulación aparte de los parte de una confabulación a favor de los miembros de la Junta Nacional de Justicia es señor presidente el mundo civilizado y democrático el que demanda en todo el orbe estándares mínimos de separación de poderes y de respeto a la autonomía de la justicia sin el cumplimiento de esos mismos estándares condenamos al Perú un rol marginal en la comunidad internacional al ostracismo en un mundo competitivo en el que no sólo salen al mercado mundial nuestros productos primarios sino donde también compiten la estabilidad de nuestra democracia y la calidad de nuestras instituciones en ese mundo en ese mundo global e interrelacionado la ausencia de seguridad jurídica el imperio del autoritarismo y de la corrupción sólo alejan la inversión privada la propia y la foránea hace sólo unos días hemos leído en la prensa cómo en los últimos tres años han salido del país 22 mil millones de dólares como consecuencia de la inestabilidad y de la desconfianza pero mucho más doliente es la partida del país sin retorno de más de 415 mil peruanos entre enero y junio de 2023 no es difícil suponer que cuando se actualice la cifra a todo el 2023 debamos lamentar que nos hayan dejado casi un millón de peruanos que ya no encuentran futuro en su propia tierra perdemos con ello a los más jóvenes a los más preparados a los más productivos ya conocemos el camino del autoritarismo sólo trae consigo inestabilidad social emigración y desarraigo más inseguridad más miseria y más dolor para las familias peruanas no lo hemos visto en nuestra historia en nuestra propia historia republicana un suceso con el que se pretende la remoción total o parcial de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia no se había visto en el Perú desde que Juan Velasco destituyó a 13 jueces supremos en diciembre de 1969 o desde la ruptura del orden constitucional del 5 de abril de 1992 queremos transitar el camino de Venezuela de Nicaragua o de Guatemala que no se contribuya desde este recinto histórico que ha de acoger todas las voces de la patria al socavamiento de la democracia que la decisión trascendental que hoy ha de tomarse en este hemiciclo no sea el soplo que atice el fuego que con el correr del tiempo permita la emergencia de liderazgos antisistema que lo arrasen todo que no se adopte hoy una decisión irreflexiva que tengamos que lamentar cuando ya no haya vía de retorno al cauce del progreso y del bienestar aún es tiempo señor presidente señores congresistas de detener un atentado contra la institucionalidad del país que se configura con igual intensidad sea que se produzca respecto de todos los miembros o de algunos de ellos lo cual implicaría una ilegítima intromisión en la composición del colegiado de la junta nacional de justicia que el sentido de nación que ha enseñado Ortega y Gasset la idea de un proyecto de vida en común los inspire en sus decisiones para comprender que más allá de nuestras diferencias tenemos una patria común que es pasado y futuro que es la tierra que alberga a nuestros muertos al mismo tiempo que el cielo abierto de nuestros sueños de un futuro mejor para las generaciones que vendrán gracias señor presidente bien tiene la palabra el señor Henry José Ávila Herrera para ejercer su derecho de defensa hasta por 20 minutos tiempo que podrá compartir con su abogado gracias muy buenos días quiero en primer lugar acercarle un saludo al señor presidente del congreso de la república y a través suyo con igual respeto a toda la representación nacional que se encuentra presente en esta sede legislativa he sido notificado señor presidente con el oficio 1195 a través del cual se me concede el uso del derecho del ejercicio del derecho de la defensa en relación al informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales respecto a la denuncia constitucional 373 que concluye en acusar a mi persona como miembro de la junta por infracción constitucional y una propuesta de sanción de inhabilitación por 10 años señor presidente antes de formular mis agravios de defensa me permito informar a usted señor presidente y a todos los congresistas que en razón a unas declaraciones del señor Jaime Villanueva en el marco de una investigación que lleva a cabo la fiscalía y que ese dominio público he sido aludido de una manera irresponsable sobre un supuesto favorecimiento a la magistrada Patricia Benavides sobre mi elección como presidente de la comisión de alto nivel anticorrupción y por promover la inversión privada en el país por supuesto que rechazo categóricamente esas afirmaciones temerarias falsas que no solo afectan la reputación y la confianza de un organismo constitucional de la cual formé parte y que viene desarrollando un trabajo correcto íntegro y transparente sino que también mellan la dignidad y la trayectoria de un ciudadano que solo quiso y quiere servir a su país sin embargo ante esta situación decidí presentar mi carta de renuncia a fin de ponerme a disposición de las autoridades fiscales para esclarecer y probar esas faltas imputaciones siempre entendí que los funcionarios deben tener vocación de renuncia pero de ninguna manera esta renuncia irrevocable implica un reconocimiento o aceptación de ningún tipo de responsabilidad espero y confío en que una investigación fiscal objetiva y respetuosa pueda demostrar con toda contundencia mi inocencia de tales afirmaciones y decidí despojarme de toda autoridad o poder para que no se cuestione posteriormente los resultados finales de la misma los miembros de la junta tienen el poder de nombrar yo no podía ponerme a disposición de una autoridad con poder he preferido enfrentar esta investigación con dignidad y valentía como un ciudadano ya expresé a mis colegas del pleno de la junta y a la ciudadanía que lamentaba mucho esta situación ahora señor presidente expresaré muy brevemente para no repetir muchos de los argumentos que se han señalado antes de mi de mi intervención y me referiré solamente a dos aspectos que como afectado frente a este informe final quiero llamar la atención de usted y de todos los miembros de esta representación nacional y lo haré de una manera muy breve porque confío señor presidente en que este espacio público no solamente es un poder del estado es un espacio público sino que siempre he creído el congreso de la república también tiene que ser un espacio una instancia de respeto de derechos principios y garantías que tiene todo ciudadano y en este caso en mi persona frente al informe que propone una acusación y una sanción en principio yo reconozco este poder soberano las responsabilidades y potestades en el ejercicio del control político pero sin embargo discrepo respetuosamente de su contenido y propuesta que contiene el informe final en base a dos argumentos el control político señor presidente es quizás la expresión más visible e intensa del ejercicio del yus puniendi el congreso de la república tiene el ejercicio del yus puniendi frente a derechos fundamentales de las personas por ello su aplicación debe estar rodeada de las mayores garantías y las decisiones que adopte como consecuencia de ello y debe contener una motivación una justificación cualificada como lo ha señalado nuestro tribunal constitucional y ninguna autoridad ningún poder está exento de esta obligación de que toda decisión más allá de que se trate de un informe final tenga que tener una estructura debidamente motivada y justificada en efecto señor presidente y a través suyo me refiero a todos los congresistas de la república quiero llamar la atención de lo que ha señalado la sentencia en el expediente 39-43 en la que dice el contenido constitucionalmente garantizado de una decisión que tiene que estar muy bien motivada y justificada ¿verdad? exige me refiero al informe final que ha presentado el congresista me refiero a la motivación cualificada conforme lo ha dicho el tribunal constitucional resulta indispensable una especial justificación para el caso de una decisión en este caso de una propuesta que afecta derechos fundamentales en estos casos la motivación de la decisión opera con un doble mandato señor presidente referido tanto al propio derecho a que la decisión o la propuesta del informe final esté debidamente justificado como al derecho que está siendo objeto de restricción por parte en este caso de la subcomisión que hace suyo el informe en ese sentido señor presidente del congreso estimo que el citado informe no contiene las suficientes razones de hecho como de derecho para acusarme y sancionar o pedir una sanción sólo por el hecho de no compartir un criterio interpretativo o por una discrepancia hermenéutica sobre el sentido y el alcance de un artículo constitucional o de un artículo de una ley la propia conclusión del informe final revela precisamente un debate una discusión sobre un problema interpretativo y en la oralización que ha hecho el congresista quien yo respeto pero yo discrepo da muestras de que hay un problema de interpretación estimo entonces que hay otras vías que podían usarse para poder aclarar precisar si el criterio de edad es un baremo de permanencia o de acceso una discrepancia interpretativa señor presidente y a través suyo a los señores congresistas en mi concepto no es una razón suficiente para sostener una acusación y menos aún proponer una sanción de tanta relevancia e impacto no sólo en lo institucional sino también un impacto en los derechos fundamentales señor presidente el derecho no es otra cosa que una práctica social todos leemos todos entendemos todos interpretamos a diario todas las entidades todos los poderes damos sentido a las normas pero finalmente quien cierra esos criterios legítimos de interpretación de las normas es evidentemente la jurisdicción ordinaria o el tribunal constitucional en su calidad de supremo intérprete de la constitución y el propio congreso de la república con ese poder soberano que tiene a través de la función legislativa pero en este caso señor presidente lo que propone el informe final es sancionar con una inhabilitación por 10 años es una muerte civil ¿verdad? a una persona solamente por discrepar jurídicamente sobre el sentido de las normas estimo muy respetuosamente que el informe final deja un precedente muy peligroso al poder y a todas aquellas entidades que tienen función jurisdiccional que tienen esa capacidad de declarar el derecho y un congreso un congreso como este yo creo que más bien su papel importante es ayudar a consolidar y a legitimar a las instituciones y no a dinamitarlas o a destruirlas con un informe con una argumentación que como repito la respeto pero discrepo sobre sus razones ahora lo que plantea el informe pues es un precedente ventana muy peligroso que abre pues la posibilidad de tener aquí sentado probablemente a jueces de la Corte Suprema del Tribunal Constitucional o del Jurado de Elecciones que tienen esa capacidad de declarar el derecho y que pueden ser acusados por interpretar la Constitución y las leyes el informe propone señor presidente acusarme e inhabilitarme por 10 años por haber expresado mi conformidad en una resolución emitida por la Junta Nacional en el marco de su autonomía y de su capacidad regulatoria que solo interpretó un artículo de la Constitución para precisar que los 75 años era un baremo de criterio de edad para el acceso y no para la permanencia en el puesto en el puesto se trata pues de una resolución que lo que buscaba señor presidente es darle seguridad institucional y darle legitimidad de autoridad a un miembro del Pleno en este caso era la doctora Inés Tello pero además es una resolución como ya se ha mencionado que data del año dos mil dos del dos mil veinte del dos mil veinte contrario sentido señor presidente si hubiéramos iniciado un procedimiento de vacancia de la magistrada Inés Tello con el argumento de los setenta y cinco años si hubiéramos vulnerado la constitución y la ley porque en ninguna parte de nuestro marco legal se dice que se puede evacuar a una integrante de la junta por el criterio de edad si hubiera sido eso un acto arbitrario hubiera sido un acto abusivo ilegal y si probablemente hubiera justificado estemos aquí presentes enfrentando una acusación constitucional en todo caso señor presidente en su momento la comisión especial debió hacer una debida diligencia y las consultas legales antes de expedir una resolución de nombramiento la junta no nombró a la doctora Tello lo que hicimos fue dotarle a través de una resolución de seguridad y de legitimidad de uno de los miembros de este colegiado finalmente señor presidente en cuanto a la sanción de inhabilitación que se propone también me permito muy respetuosamente hacer un recordatorio de un precedente que el tribunal constitucional ha señalado de todas aquellas autoridades entidades que tienen potestad punitiva estamos hablando de la sanción de inhabilitación como en el caso del control político entonces implica que es obvio suponer fuertes restricciones de derechos fundamentales en este contexto y si el ejercicio de la citada potestad fuese asumida como un ámbito en el que no cabe ningún tipo de control habría que asumir que la constitución y su cuadro de derechos solo sería quinta y papel y en consecuencia una sanción de inhabilitación devendría en invalio el informe final como ustedes habrán escuchado señores congresistas lo digo a través de usted señor presidente no hace un examen de proporcionalidad con esos tres subexámenes que se requiere un examen de necesidad un examen de idoneidad un examen de proporcionalidad en sentido estricto nos están imponiendo la sanción de inhabilitación una sanción de alta entidad pero no hay un examen de proporcionalidad en ninguna parte del informe existe este examen ni siquiera un mínimo esfuerzo de tratar de aplicar el ejercicio de proporcionalidad cuando se propone una sanción de alta entidad en consecuencia según la sentencia del tribunal constitucional una sanción de esa naturaleza sin un examen de proporcionalidad evidentemente sería a todas luces inválida finalmente señor presidente no voy a agotar el tiempo que usted tan amablemente me ha concedido porque me adhiero a los argumentos que ha señalado el doctor Samuel Abad pero si confío en que en esta sede parlamentaria hay un importante número número de congresistas que confiaremos en la prudencia confiaremos en sus conocimientos en los impactos en las decisiones ¿verdad? que implica una inhabilitación pero no de sus miembros es una inhabilitación de toda una institución dentro de la estructura del Estado yo tengo la seguridad y tengo la confianza señor presidente que en el debate que se va a generar va a primar la prudencia va a primar la mesura y va a primar el sentido de responsabilidad le agradezco señor presidente por la concesión del tiempo para hacer mi informe y también permito a través suyo un saludo a todos los congresistas presentes muchas gracias muy bien tiene la palabra el señor Antonio Humberto de la Aza Barrantes para ejercer su derecho de defensa hasta por 17 minutos tiempo que podrá compartir con su abogado señor presidente del congreso señores congresistas haré uso de la palabra en calidad de ciudadano y también en calidad de presidente de la junta nacional de justicia mis primeras palabras están dirigidas para aquellos congresistas institucionalistas de nuestro país que ven en la república su contenido constitucional moderno que saben que la justicia demanda autonomía e independencia que ven en la junta como un organismo clave dentro del sistema judicial y electoral y que al mismo tiempo ven en esta situación el exceso de la politización de la justicia que conlleva a su disfuncionalidad destituir a todos los miembros de la junta nacional de justicia no se ajusta a la constitución la junta nacional de justicia no puede dejar de operar esto solo conviene a todos aquellos que son investigados pues prefieren que sus casos no avancen que prescriban por el transcurrir del tiempo y sus investigaciones sigan archivadas lo que pretenden algunos congresistas es una interferencia de la política en el sistema de la administración de justicia que se presta al abuso basado únicamente en la fuerza de la mayoría de los votos en el legislativo en la actualidad presenciamos una salida de capitales del país que asciende a 20 mil millones de dólares cuyo retorno se estima no ocurrirá en al menos 5 o 10 años esta fuga de capitales encuentra su correlato en la falta de confianza empresarial la cual a su vez erogina en la inestabilidad política en la que se encuentra asumido nuestro país sin seguridad en la sin seguridad en la justicia no hay predictibilidad al no haber predictibilidad no solo se hace muy difícil atraer la inversión para el país sino también mantenerla en algún momento determinado de nuestro crecimiento económico podríamos haber afirmado que la economía y la política podrían ir juntas sin considerar el sistema de justicia sin embargo nuestro país no puede funcionar con un sistema de justicia débil o precario pues se genera un grave impacto en el ciudadano esta situación la posibilidad de que se inhabiliten a los miembros de la junta nacional agrega un nuevo elemento a la inestabilidad política y todas las consecuencias que de ella se derivan de ahí que la decisión que tomen el día de hoy trascenderá en el plano político y en el sistema de justicia pero especialmente en la economía de millones de peruanos hay un proceso de asedio en contra de la junta nacional que se ha hecho sumamente evidente en el año 2023 al respecto debemos tener presente que había un exceso de formalismo en relación a la interpretación únicamente literal de la constitución sobre la edad para ser miembro de la junta nacional y que como consecuencia de ello nos ha llevado a estar en la presente audiencia ante el pleno del congreso sobre lo anterior enfatizo que los miembros de la junta nacional hemos realizado una interpretación sistemática de la constitución y la ley lo cual se ha efectuado a través de una decisión razonada y sobre la finalidad constitucional de que el periodo de gestión de los miembros de la junta es de cinco años conforme lo ha ratificado el tribunal constitucional que una reciente sentencia es de público conocimiento en tal sentido no es posible sostener que hemos realizado una interpretación arbitraria o antojadiza sino que esta ha sido realmente meditada y con base en el ordenamiento jurídico por todo ello reitero que la mera discrepancia de criterio interpretativo no puede redundar en una supuesta infracción constitucional es claro que aquellos congresistas quienes buscan nuestra inhabilitación por la naturaleza y los votos y no de la razón quieren enviar un mensaje a todos los jueces y fiscales si discrepan de sus criterios políticos su autonomía e independencia no estará garantizada en consecuencia no se respetarán los principios más básicos del sistema de justicia lo cual es pernicioso para la democracia y el estado constitucional de derecho en el Perú así es crucial tener en cuenta que la ciudadanía la prensa y la comunidad internacional nos están observando en este momento ya que la junta nacional de justicia cumple un rol clave en nuestra república muestra de ello es que diversas organizaciones han expresado su profunda preocupación sobre las graves imputaciones y acciones que ha venido realizando un sector del congreso en contra de la junta nacional las cuales como advirtió el alto comisionado de las naciones unidas podrían afectar gravemente la independencia judicial y la separación de los poderes del Perú es por ello que ahora les corresponde actuar con responsabilidad y madurez ya que la importancia de la junta trasciende las fronteras y su integridad debe ser protegida en aras de fortalecer la institucionalidad y nuestra reputación en la esfera nacional e internacional por ello invoco a los congresistas que hoy ejercerán su derecho de voto que piensen en la república antes que en el interés personal de aquellos otros que buscan mediante la intromisión en la junta nacional de justicia el control político del sistema de administración de justicia recordemos que uno solo es el Perú y uno solo es nuestro objetivo el bienestar de todos los ciudadanos muchas gracias y éxitos para todos los peruanos gracias señor presidente muchas gracias muy bien tiene la palabra la señora María Amabilia Zavala Valladares para ejercer su derecho de defensa hasta por 17 minutos tiempo que podrá compartir con su abogado muy buenos días señor presidente del congreso de la república señoras y señores congresistas agradezco la oportunidad que nos brinda a mi abogado defensor doctor Samuel Abad y a mi persona para exponer nuestros argumentos de defensa y tengo la seguridad estos serán analizados con objetividad razonabilidad y proporcionalidad pues eso es lo que espera la ciudadanía de todas sus autoridades y de sus instituciones tutelares con relación al tema en controversia diversos juristas han emitido comentario de opinión como es de conocimiento general algunos refutan lo propuesto en el informe y sometido a vuestra consideración mientras que otros lo respalda incluso a quienes plantean fórmulas intermedia visto este conjunto de variadas opiniones es importante resaltar que en el terreno de la interpretación de la argumentación jurídica cuando nos enfrentamos ante problemas interpretativos no siempre resulta posible afirmar como si se tratase de un dogma de fe que para el problema planteado existe una sola respuesta y puede rogarse ser el dueño de la verdad cuando se busca dar respuesta a un problema de interpretación jurídica aquel que se apoya en la mayor cantidad de normas legales en una mayor cantidad de jurisprudencia del tribunal constitucional o de tribunales internacionales en la mayor cantidad de titulares de la prensa a favor o quien obtenga la mayor cantidad de votos en respaldo de su propuesta la propia corte suprema en ocasiones tiene que convocar a pleno jurisdiccionales para uniformizar criterios en las resoluciones del tribunal constitucional y de tribunales internacionales advertimos muchas veces votaciones divididas e incluso contradictorias lo mismo ocurre en las votaciones del congreso de la república todas estas decisiones controversiales admiten crítica y motivan reflexión ello constituye un ejercicio democrático del derecho a formular crítica respecto de las decisiones jurisdiccionales y administrativas pero no todo cuestionamiento no toda opinión divergente respecto de la decisión controvertida puede ser causa suficiente para promover la censura o sanciones de quienes en el ejercicio de sus funciones emitieron tal decisión en este orden de ideas por citar un ejemplo cuando el TC ha resuelto anular algunas decisiones de la corte suprema por considerar que su interpretación de un precepto constitucional no fue correcta eso no ha generado ninguna responsabilidad de orden disciplinario ni penal contra aquellos jueces supremos que emitieron la decisión anulada por cuanto un juez no es pasible de sanción alguna por causa de la discrepancia con su criterio jurídico de lo contrario estaríamos fomentando una práctica perniciosa y lesiva al orden constitucional donde la discrepancia de criterios sobre la interpretación de la constitución habría que sancionar al pensamiento disidente esto constituiría una práctica contraria al principio de razonabilidad e interdicción de arbitraria por ello señores y señoras congresistas antes que imitan su voto con relación al asunto controvertido que hoy nos convoca les pido preguntarse lo siguiente existe certeza irrefutable plena y absoluta de que la interpretación jurídica propuesta en el informe que se pone hoy a votación y la única respuesta o es un asunto opinable se puede afirmar de forma categórica con verdad absoluta como propone el informe que la edad de 75 años constituye un límite tanto para el acceso como para limitar temporalmente el ejercicio de la función pública del miembro del pleno de la JNJ o también se puede admitir como opción interpretativa válida que esa edad solo constituye un límite para el acceso a dicha función ustedes ya conocen el criterio interpretativo de la JNJ con relación al tema en controversia del mismo modo que conocen la postura y razones formuladas en el informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales algunos de ustedes están de acuerdo con los argumentos del informe otros con los de la JNJ y hay aquellos que se podrían abstener por tener dudas sobre cuál postura tiene mejores razones ese solo hecho revela que el tema es controverso pero ustedes deben tener muy en claro otro tema esencial que para que se configure una infracción constitucional debe de existir absoluta certeza de que se ha vulnerado un mandato constitucional expreso e inequívoco señoras y señores congresistas para analizar si la opinión contenida en el informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales constituye la única respuesta correcta al tema en debate que refuta en forma absoluta y convierte en absurda e insostenible cualquier otra opinión distinta ustedes cuentan por lo menos con la siguiente información conocen el texto del informe aprobado por la subcomisión de acciones constitucionales que opina que alcanzar los 75 años es un límite para seguir ejerciendo el cargo de miembro del pleno de la JTB conocen la opinión de algunos juristas que consideran que el informe en mención arribó una conclusión correcta y la opinión de otros juristas en sentido contrario conocen que en el congreso también hay opiniones divididas al respecto este solo hecho revela que el tema es opinión conocen de un reciente fallo del TC que al momento de declarar fundada la demanda de amparo del señor Marco Tulio Falcón y Gallardo disponiendo su incorporación como miembro de la JTNJ también sostiene el mandato de todos los que juramentaron para ese cargo en el año 2020 es de 5 años conocen las dos opiniones contradictorias del doctor Blume Fortini emitida en momentos distintos la primera en su condición de presidente del TC donde afirmó que la edad de 75 años era solo un límite para acceder al cargo pero no para ejercerlo por el periodo de 5 años y su segunda opinión emitida recientemente ya como abogado en ejercicio y en miembro del TC opinando todo lo contrario ello también revela que para el propio doctor Blume el asunto en cuestión era y sigue siendo un tema controvertido donde variar de opinión para un sentido u otro solo ratifica que no se trata de una verdad absoluta conocen que al momento de declararse la elección de los siete miembros de la JNJ y de sus siete suplentes ningún miembro de la comisión emitió un voto en discordia o formuló reserva en sentido contrario o distinto a que la edad de 75 años era solo un límite para acceder al cargo pero no para dejar de ejercer el mismo es más en la lista de suplentes de la comisión especial se incluyó expresamente a tres postulantes que se encontraban exactamente en la misma condición de la doctora Inés Tello de Ñeco en caso de haber sido nombrados habrían cumplido 75 años en pleno ejercicio de la función dos de ellos a los cinco meses y uno a los tres años en el acta respectiva no se señaló que en el caso de acceder a cargo tendría que cesar en el mismo al alcanzar dicha edad lo que es coherente con la opinión originaria del doctor Blume que fue aceptada por todos los integrantes de la comisión especial incluyendo el doctor Lecaros quien nunca emitió un voto en discordia aceptando unirse a la votación unánime que recogió la tesis interpretativa originaria propuesta por el señor Blume conocen que el entonces defensor del pueblo señor Walter Gutiérrez Camacho juramento a todos los integrantes de la JNJ en el año 2020 sin reserva ni distinción alguna para el caso de la doctora Inés Teyodeñe conocen que existen proyectos de ley presentados para aclarar que la edad de 75 años no es solo un requisito de acceso a la función sino también un límite para ejercer el cargo esto ratifica que para quienes presentaron tal proyecto de ley las normas actuales dejan un espacio de interpretación que admiten ambas posibilidades lo único evidente la única verdad que se puede sostener en forma objetiva e incontrovertible es que sobre si la edad de 75 años es solo un límite de acceso a la función pero no un límite para su ejercicio o si es un límite para ambos constituye un tema opinable y eso es razón suficiente para que resulte improcedente concluir que los miembros de la JNJ hemos incurrido en una infracción de la constitución por cuanto como lo hemos demostrado no existe unanimidad o uniformidad de criterios ni certeza sobre cuál debería ser el sentido interpretativo final sobre el tema en controversia solo existen posturas distintas al respecto todas ellas razonables finalmente señoras y señores congresistas quien habla ha sido servidor y funcionaria pública he tenido el honor de ser ministra de estado en la cartera de justicia he seguido la carrera judicial y también he sido fiscal y siempre mis decisiones judiciales y administrativos se ajustaron a ley a mi criterio de conciencia por todo el expuesto declaro que cuando fui convocada para participar en el pleno de la JNJ que aprobó el acuerdo plasmado en la resolución en la resolución 224 2020 JNJ al igual que los demás miembros de justicia obré de buena fe en cabal ejercicio de mis funciones y en base a los informes técnicos de las autoridades competentes para un mejor respaldo de la decisión adoptada pero jamás jamás respondiendo a criterios políticos ni a ningún interés subalterno por lo expuesto al no al considerar que no haya infringido la constitución ni tengo un conflicto de interés en mi actuación como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia solicito no se apruebe la acusación constitucional en mi con muchas gracias por su atención señoras y señores congresistas bien tiene la palabra el señor Guillermo Santiago Tomberri Villarán para ejercer su derecho de defensa hasta por 17 minutos tiempo que podrá compartir con su abogado gracias señor presidente señoras y señores congresistas yo primero quiero expresar mi adhesión a todos los argumentos ya vertidos por quienes me han antecedido en el uso de la palabra y voy a ser bastante breve en cuanto a mi intervención solamente para soslayar para subrayar algunos argumentos que creo deben ser tenidos en cuenta al momento de tomar una decisión tan trascendental para el país como la que en este momento nos ha convocado a este recinto los abogados pues somos traductores en dos sentidos distintos por un lado traducimos la constitución las leyes los contratos las sentencias para explicárselas a quienes no son abogados esto es a la ciudadanía en general como estudiantes por ejemplo o cualquier ciudadano a pie que está interesado en saber sus derechos que debe estar informado sobre cuáles son sus deberes traducimos hechos del mundo real y los adecuamos a las categorías jurídicas de nuestro ordenamiento legal una función muy importante que involucra no solamente un ejercicio profesional o un o una un desempeño de cualquier tipo sino que es fundamentalmente pedagógico cuando nosotros interpretamos el derecho estamos ejerciendo una labor pedagógica hacia la ciudadanía por ello en dicha labor como traductores del derecho por llamarlos de esa manera es que acudimos a criterios de interpretación de la ley que fueron desarrollados desde hace casi dos siglos que nos otorgan una serie de razones objetivas de interpretación jurídica allí no consideramos criterios morales religiosos estéticos políticos y demás sino únicamente criterios jurídicos en el marco de las normas que forman parte de nuestro sistema jurídico y que este poder del Estado este poder del Estado es el que emite le da seguimiento lo puede modificar le da contenido a un a una serie de derechos de deberes y de convicciones sobre cómo se debe desarrollar la convivencia social fruto de esta labor interpretativa podemos encontrar pues diferentes interpretaciones posibles eso es correcto unas afirmativas y otras negativas de un deber de una obligación por ejemplo y según acudamos a un solo criterio de interpretación a alguno de ellos o a todos ellos es importante por eso ese conjunto de criterios que usemos para hacer una interpretación que va a tener consecuencias sobre los derechos y los deberes de todos los ciudadanos en el caso que nos convoca hoy día ante este poder del estado existen dos posibles interpretaciones que de alguna manera ya han sido mencionadas la que postulan la ley y los señores integrantes de la comisión permanente del congreso de la república y la que realizamos las y los integrantes de la junta nacional de justicia ambas interpretaciones seguramente serán objeto de continuo estudio en las facultades de derecho del país porque esta es una circunstancia que es ya de por sí histórica no solo ahora sino a lo largo de la historia esta es una una decisión la que se va a tomar hoy día que va a tener repercusiones muy importantes a futuro en el desenvolvimiento de las relaciones entre los poderes básicamente en este caso entre poder legislativo y poder judicial y entre el poder legislativo y los organismos constitucionalmente autónomos la pregunta es el congreso de la república puede sancionar a la junta nacional de justicia por discrepar con su criterio interpretativo el tribunal constitucional al respecto ha precisado lo siguiente el juicio político es un procedimiento de contenido eminentemente político seguido en su totalidad ante el congreso de la república en el que éste tiene la potestad de sancionar al funcionario por razones estrictamente políticas el expediente 6-2003 del tribunal constitucional pero también señaló que en el juicio político la sanción y en su caso la inhabilitación deberá estar enmarcada dentro de los cánones constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad nos preguntamos en este caso es posible es necesario aplicar estos cánones constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad nosotros pensamos que sí es fundamental esto está en el expediente 13-2009 del tribunal y nosotros compartimos este criterio de quien tiene como función ser digamos por llamarlo de alguna manera el guardián de la constitución en dicho análisis de proporcionalidad y razonabilidad es que considero que la discrepancia de los criterios interpretativos no da lugar a una sanción como la que se propone ya lo dijo el actual tribunal constitucional hace unos días la constitución es una norma política que encierra distintas opciones axiológicas al igual que imprecisiones y un amplio margen de flexibilidad subrayo esto un amplio margen de flexibilidad esto está en el expediente 16 19 2023 del tribunal por ello al interpretarse una norma esta norma fundamental es normal que se pueda llegar a distintas interpretaciones que son posibles que se hace entonces en estos casos la corte suprema de justicia y el tribunal constitucional hace mucho que ya nos dieron la respuesta a esta pregunta la sala penal permanente de la corte suprema en la casación 870 2019 ayacucho estableció que ante distintas interpretaciones posibles la interpretación que prima es paso a citar la que otorga mayor mejor o más amplia protección de los derechos y esto lo subrayo el tribunal constitucional en similares términos precisó que las interpretaciones de los operadores jurídicos deben orientarse paso a citar por el principio de mayor protección y más amplia cobertura que pueda brindar determinada interpretación en un caso concreto cierro comillas incluso el propio tribunal constitucional estableció que ante interpretaciones distintas entre el poder judicial y el tribunal constitucional prima aquella interpretación que paso a citar ponga de manifiesto la mayor protección a un bien constitucional determinado en el expediente 4853 del 2004 del tribunal entonces señoras y señores congresistas por intermedio señor presidente el que les habla realizó dicha interpretación que otorga mayor mejor o más amplia protección a los derechos fundamentales como lo hicieron mis colegas de la junta nacional de justicia por ello consideré de forma conjunta los artículos 155 y 156 de la constitución y un informe técnico que emitió el servir por los principios que acabo de enunciar que ya han sido consignados tanto por el poder judicial como por el tribunal constitucional además consideré la ley orgánica de la junta nacional de justicia que este mismo poder del estado emitió no prevé expresamente le da como causal de vacancia o cese de sus integrantes porque yo por lo menos personalmente hablo interpretar el derecho en tal sentido hacerlo si hubiera sido grave por las consecuencias que ya alguien que me transcedió el uso de la palabra ha explicado claramente esta forma de interpretar el derecho apegada a criterios jurídicos definidos y conocidos por toda la comunidad de abogados del país y del extranjero la realicé durante toda mi vida profesional en nuestro país y en el extranjero así lo hice por ejemplo cuando fui presidente del consejo directivo de los Ciptel cuando fui subjefe nacional del RENIEC cuando fui presidente del dociner ERC en fin lo mismo hice cuando fui oficial en funciones de un organismo internacional de el perdón del como oficial senior del programa de derechos humanos y desastres naturales del centro internacional de investigaciones para el desarrollo cubriendo toda América Latina y el Caribe o cuando fui docente y también fui consecuente en mi actuar como abogado docente universitario y como servidor público siempre apegado al derecho por ello me permito invocarles que en el debate subsecuente a esta presentación se reflexione y se discuta con amplitud de criterio con anteposición de la razón y de los objetivos que todos los peruanos compartimos o por lo menos debiéramos compartir para poder lograr una sustancial mejora en la vida social y económica de nuestra patria gracias señor presidente para continuación yo quisiera con su permiso cederle la palabra al abogado Samuel Abad para que complemente esta exposición con su permiso si el doctor Abad tendría únicamente tres minutos doce segundos para poder intervenir muchas gracias presidente hace algún tiempo mil novecientos noventa y siete en el congreso de la república se destituyó a tres magistrados del tribunal constitucional por una discrepancia interpretativa sobre un tema de la reelección presidencial todos recordaremos lo que ocurrió y luego el tema se llevó organismos internacionales y cuando el presidente Paniagua asumió el poder restituyó a los tres magistrados del tribunal constitucional de lea reboredo aguirre roca rey terri y la corte interamericana de derechos humanos y el tribunal constitucional luego dejó establecido un precedente el juicio político a cargo de los congresos tiene que respetar derechos humanos y eso es precisamente lo que estamos mencionando aquí y lo hemos desarrollado en diez razones el juicio político no es absoluto hay que justificar y uno de los elementos básicos es el debido proceso y el informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales nació con un defecto de fábrica no garantizó la imparcialidad del juzgador en este caso porque claro por ejemplo de los siete integrantes de la comisión que designaron a los miembros de la junta sólo citó a tres que compartían la misma opinión del congresista informante y no citó a los demás un vicio de imparcialidad en segundo lugar un problema de debido proceso la junta nacional de justicia por el tema de la infracción constitucional ya fue objeto de un procedimiento de remoción que ha quedado en suspenso y donde los integrantes de la comisión de justicia por el tema de la edad ya se pronunciaron diciendo que en efecto hay una infracción de la constitución es decir los integrantes de la comisión de justicia en la remoción ya adelantaron opinión si quisiéramos hablar de un procedimiento imparcial habría que ver como quienes ya adelantaron por escrito y confirmación y con acta una opinión pueden ahora cambiar de opinión es decir la imparcialidad es fundamental y finalmente finalmente hay que valorar siempre el impacto de las decisiones de prosperar una inhabilitación no deseada como aquí solicitamos que no se apruebe en realidad la junta no podría funcionar porque de los suplentes hay tres que superan los 75 años y el quórum es de cinco integrantes de la junta nacional de justicia quien va a ratificar o gracias doctor abad su tiempo ha concluido tiene la palabra la señora luz inés teillo de ñeco para ejercer su derecho de defensa hasta por 20 minutos tiempo que podrá compartir con su abogado gracias señor presidente muy buenos días señoras y señores congresistas estoy acompañada con el abogado el doctor cairo con quien ejerceré mi defensa en este proceso que se me ha iniciado porque según se dice he infringido la constitución al cumplir 75 años de edad y no renunciar al cargo de ser miembro de la junta nacional de justicia periodo próximo a concluir y cargo al que asumí en concurso público es un cargo que obtuve y se me dio un título que me habilita y que no viola la constitución separarme del cargo si es inconstitucional señoras y señores congresistas este problema de la edad no es nuevo en la en los anales judiciales y del tribunal constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el mismo en el año 2010 cuando el colegio de notarios plantea la inconstitucionalidad de la norma que decía que había un límite de 75 años para ser notario el tribunal constitucional lo expulsa dice es inconstitucional en el 2014 viene el problema de los profesores universitarios se da otra fórmula se dice después de los 70 en la calidad extraordinario pueden seguir laborando que ha hecho este congreso ese congreso eliminó la edad y dijo que no hay límite para ejercer la docencia universitaria y en que sustentó su decisión dijo textualmente que había que optimizar el principio de igualdad la protección especial y garantizar el derecho al trabajo ese que se me quiere negar en mi caso se arguye de que hay norma constitucional pero señor aquí lo han dicho quienes me han antecedido las normas constitucionales no son leídas en forma aislada y me voy a permitir decir textualmente lo que el tribunal constitucional dijo al dictar sentencia en el expediente 58 54 2005 nunca ha sido ni será válido interpretar las disposiciones constitucionales de manera aislada ¿por qué? porque ha tomado en esa misma sentencia ejemplos de cuando hay contradicción la interpretación que hizo la comisión permanente que me dio el título se ajustó a los criterios que desarrolló el tribunal constitucional a lo que dicen los tratados de derechos humanos que forman parte del derecho nacional y que son parámetros de constitucionalidad nadie ha forzado una norma y me veo en la imperiosa necesidad moral de hacer acotar algo a lo que dijo el doctor Abad respecto al testimonio del expresidente de la corte suprema es cierto el señor cuando me entrevistó me hizo la pregunta sobre la edad eso se debatió y cuando votó había cambiado de criterio porque fui elegida por unanimidad lamentablemente señor quienes ejercemos función jurisdiccional aún en ámbito administrativo debemos ejercer lo que en la doctrina francesa se llama el deber de ingratitud fui instructor en un proceso contra el señor y bueno mi función la cumplí de acuerdo a lo que la ley y la constitución me manda siempre lo he hecho y bueno hoy día el señor ha cambiado de criterio respeto pero deben ustedes conocer que sucedió en ese espacio de tiempo señor no es cierto que yo esté obligada a renunciar no es cierto que mi permanencia viole la constitución mi nombramiento y mi permanencia en la junta no viola norma alguna es legal y yo les pido a ustedes un voto reflexivo porque este juicio señores este juicio será recordado porque va a sentar un precedente como ya lo han dicho sobre el respeto que tiene este congreso sobre los derechos humanos de todas las personas y en particular de las personas mayores de edad somos útiles somos honestos y tenemos derecho a ejercer la función pública yo no pido un trato especial pido reflexión y respeto a mis derechos agradezco la oportunidad señor y dejo en el uso de la palabra al señor abogado que me patrocina gracias puede hacer uso de la palabra el señor abogado señor presidente del congreso de la república señores representantes quiero iniciar esta exposición destacando que he escuchado atentamente la fundamentación que el congresista Esdras Medina ha realizado respecto del informe que constituye la acusación que se trae hoy ante el pleno y no ha mencionado ninguna conducta en la que haya incurrido mi patrocinada que justifique la sanción propuesta en su contra él ha mencionado un informe una interpretación hecha en la resolución 224 del 2020 de la JNJ en la cual no participó mi patrocinada y además al hecho de que la junta no vacó a mi patrocinada y bueno claro mi patrocinada no puede ser responsable de que no la hayan vacado a ella entonces no ha mencionado nada yo me imagino que le parece poco importante lo que pudiera haber hecho mi patrocinada y de hecho si se dice en el informe pero lo voy a desarrollar al final y voy a tratar de persuadirles de que no constituye una infracción constitucional y por lo tanto no merece la sanción que les propone inicio esta defensa precisando tres puntos primero según los artículos 99-100 de la constitución en el juicio político a propuesta de la comisión permanente el pleno puede imponer a los funcionarios tres sanciones suspensión destitución o inhabilitación la suspensión señor funcionario usted deja de serlo por un tiempo y regresa la destitución señor funcionario usted terminó ya no es más funcionario y la inhabilitación puede presentar dos expresiones destitución más inhabilitación o inhabilitación a un ex funcionario público al funcionario público en ejercicio se le dice señor está destituido ya no es más funcionario y además se le inhabilita además de destituirlo se le inhabilita por 10 años cuando alguien es ex funcionario no se le puede destituir se le inhabilita nada más por ejemplo al expresidente Vizcarra o al expresidente Fujimori eran ex funcionarios y en juicio político se les inhabilitó no se les destituyó ese es el punto primero el segundo las únicas formas en las cuales en el Perú un funcionario puede perder su cargo son dos la renuncia porque no está incurso en ningún defecto jurídico pero no quiere seguir siendo funcionario y renuncia y la otra es la destitución como una separación impuesta por un órgano que detecta algún defecto en su permanencia y el tercer punto es que en este juicio político la Comisión Permanente ha puesto en consideración de ustedes una propuesta de sanción de inhabilitación no de destitución ¿y qué significa esto? significa que sea cual sea el resultado de esta votación mi patrocinada y los otros miembros de la Junta no van a perder sus cargos porque solo se pierde el cargo por destitución entonces es imposible que hoy día los magistrados los miembros de la Junta pierdan sus cargos simplemente por el hecho contundente de que la propuesta de la Comisión no propone que se le destituya alguien podrá decir y lo escuché en la sesión anterior no puede pero la inhabilitación arrastra la destitución ¿cómo no va a ser? en derecho sancionatorio y esto lo saben los abogados que comparten la profesión con quien habla en este recinto en derecho sancionatorio no hay analogías no hay que esto arrastra hay suspensión destitución inhabilitación solo se ha propuesto inhabilitación y por lo tanto no se puede válidamente destituir a los miembros y voy a poner un ejemplo de lo dramático que sería hacer esta conversión hace un año el año pasado en este congreso se inició un juicio político contra la fiscal Soraya Dávalos fiscal en funciones no se pidió su destitución se pidió su inhabilitación nada más exactamente igual que ahora y el pleno aprobó su inhabilitación ¿y qué pasó? una fiscal adjunta suprema le pidió a la secretaría general del ministerio público como la como la señora Ábalos ha sido inhabilitada hay una vacante pues informen eso de la junta para que haya un concurso para que alguien ocupe el puesto ¿y qué le dijo la secretaría general de la fiscal de la fiscalía de la nación en oficio 3205 2003 no se puede declarar esa vacante y abro comillas porque la decisión del congreso ha sido la inhabilitación más no la destitución de ahí dicha decisión parlamentaria no tiene como consecuencia la habilitación de una plaza ¿qué significa esto? que si se inhabilita hoy día si se aprueba la propuesta no se le va a destituir primero mismo a otros no pierden el cargo y en segundo lugar sus puestos no quedan vacantes no van a poder asumir los suplentes no se va a poder convocar convocar concursos porque solamente se habrá pedido la inhabilitación es posible que sea un error pero los errores no se subsanan en el pleno este es un proceso procedimiento acusatorio y solamente el pleno puede pronunciarse sobre lo que recibe de de la comisión por esa razón creo que el país el prestigio del país está no está en riesgo porque hoy día el mundo no va a ver que mi patrocinada ni sus compañeros pierdan el cargo entonces yo creo que esto es una buena noticia y ustedes lo van a confirmar al desaprobar esta propuesta inhabilitación que no tiene ninguna posibilidad lógica jurídica de llevarse adelante pero imaginando que si hubiera pedido destitución voy a ponerme en ese supuesto inexistente para que haya una infracción de la constitución que ameritara la destitución tiene que haber una norma infringida a mi patrocinada se le dice se le imputa haber infringido el artículo 153 en 156 inciso 3 que establece que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia es necesario ser mayor de 45 y menor de 75 toda norma constitucional tiene un destinatario que es el que la debe cumplir y si no la cumple no la infringe bueno esa norma no tiene como destinatario a mi patrocinada tiene como destinatarios a los miembros del concurso que teniendo presente esa norma debían nombrar a los postulantes o descartar a los que no cumplían con los requisitos y que pasó en el concurso en primer lugar las bases del concurso como interpretan esa norma respecto de los 75 años dice el punto 2.1 de las bases para poder postular es necesario de conformidad con el artículo 153 de la constitución ser menor de 75 años no para permanecer para poder postular entonces es el núcleo normativo con el cual ella es nombrada en segundo lugar cuando mi patrocinante postula tiene 74 años le faltan 8 meses para tener 75 y el miembro de la comisión especial presidente del tribunal constitucional Ernesto Blume autoridad en materia constitucional reconocida y cuyo pronunciamiento en ese momento era relevante lo que dice después ya no importa lo que dice como miembro de la comisión es lo que vincula jurídicamente a los efectos del nombramiento ¿qué le dice en la entrevista? le preguntó ¿cuáles son las medidas en caso de ser designada abro comillas no dentro de los siguientes 8 meses sino considerando que usted cumple el requisito para postular que es tener para postular que es tener entre 45 y 75 y una vez electa pues la ley no dice lo contrario no dice que usted debe cesar hasta concluir su mandato entonces el señor Blume presidente del tribunal constitucional miembro del concurso le dijo a mi patrocinada usted está postulando y le pregunto qué va a hacer no en los 8 meses que le faltan para 75 años sino qué va a hacer en los siguientes 5 años entonces en esas condiciones es nombrada mi patrocinada y eso demuestra no que ella no ha infringido el artículo porque ella no puede infringirlo sino que los miembros de la comisión no lo infringieron finalmente respecto de la comisión de la interpretación el actual presidente del tribunal constitucional es de la opinión de la interpretación correcta de que el artículo 156 inciso 3 es un límite etario máximo de acceso y no de permanencia él dice en su artículo académico las reformas a la constitución política de 1993 que el requisito contenido en el artículo 156 inciso 3 de la constitución significa que pueden ser elegidos quienes tengan más de 45 y menos de 75 entonces si la interpretación del artículo 153 156 inciso 3 contenía en las bases en un proclamada por Ernesto Lume ratificada por el presidente del tribunal constitucional de hoy día es que es el límite etario máximo entonces no hay ningún problema en que ella mi patrocinada ejerce el cargo hasta que cumpla los 75 años de hecho ahora sí quiero mencionar el único hecho que se le imputa y esto va a llevar a lo siguiente no quiero ser malinterpretado pero yo les aseguro que si hay alguien a quien no se debe destituir ahora bueno en primer lugar no se puede destituir porque no hay propuesta de destitución y si hay alguien a quien no se le puede quitar el cargo es a ella porque ¿qué hecho se le imputa? haber permanecido en el cargo el día de su 75 75avo cumpleaños por haber permanecido entonces para evitar la sanción ¿qué tenía que haber hecho? vamos a preguntarnos ¿renunciar? no porque la renuncia es voluntaria entonces uno renuncia no porque está incluso en una falta porque no quiere seguir segundo ser vacada ¿se le puede imputar a ella no haber sido vacada cuando ella no puede vacarse a sí misma? no y en segundo lugar la vacancia era imposible porque el artículo 18 de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece 18 causales de vacancia ninguna de las cuales es el límite de edad por lo tanto sus colegas si lo hubieran vacado habrían infringido la ley y por lo tanto se habrían colocado en un ilícito gravísimo alguien podría decir no pues pero hay que preferir la constitución a la ley entonces debían inaplicar el artículo 18 de la ley de la Junta y aplicar el 556 inciso 3 con esa interpretación curiosa de que es límite de permanencia bueno no podían hacerlo el Tribunal Constitucional en el caso Consorcio Requena ha dicho los órganos administrativos no pueden inaplicar las leyes entonces los miembros de la Junta estaban obligados a respetar las causales de vacancia del artículo 18 de la ley de la Junta ninguna de las cuales era el límite de edad entonces si mi patrocinada no estaba obligada a renunciar no le correspondía pedir que la vaquen y no podían vacarla ¿qué tenía que hacer? ¿abandonar el cargo? bueno abandonar el cargo es un delito entonces entonces si ustedes la sancionan por no haber abandonado el cargo le están sancionando por no haber delinquido con lo cual están diciendo para usted librarse de la infracción constitucional tendría que haber cometido un delito como yo estoy seguro que eso ustedes no se lo proponen pido consciente de haber compartido respetuosamente los elementos que le hacen injustificable les pido a ustedes integrantes del Pleno del Congreso que dispongan el inmediato archivamiento de la denuncia que han recibido de la Comisión Permanente muchas gracias bien habiendo concluido las intervenciones se invita a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y a sus respectivos abogados a abandonar la sala de sesiones se suspende la sesión por breve término a la Gracias por ver el video. A la hora de la tarde estamos observando que ya se retiran los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Humberto de la Aza, Aldo Vázquez Ríos, María Zavala Valladares, Guillermo Tromberri, Imelda Tumialán, Luz Inés Tello y el ex miembro Henry Ávila, quienes han realizado su defensa ante la representación nacional. Esto luego de que la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, sustentara la denuncia constitucional 373 en compañía del congresista también delegado Esdras Merina y hace unos instantes hemos escuchado justamente la defensa de los miembros de la Junta Nacional de Justicia quienes justamente están atravesando esta acusación que propone, el informe final propone acusarlos de inhabilitarlos por 10 años del ejército. Se verificarán en horas de la tarde, razón por la cual se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde. Bien, acabamos de escuchar la sesión hasta las 3 de la tarde. Para escuchar al presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, quien ha indicado que la sesión se suspende hasta las 3 de la tarde. Justamente se espera ya que a esa hora se realice el debate de los congresistas de la República para luego llegar a una votación y conclusión con respecto a la denuncia constitucional 373 que ha pasado un proceso, el debido proceso conforme lo indica el reglamento por la subcomisión de acusaciones constitucionales, también la comisión permanente y ahora en el pleno del Congreso. Hay que mencionar también que durante su participación, la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Lady Camones, ha indicado que los miembros de la Junta Nacional de Justicia han sido debidamente notificados y también invitados con sus abogados defensores a esta sesión y a la que también tuvo lugar en la comisión permanente. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más información aquí en Congreso Televisión.